¡Ay, qué lindo eso que no había visto! ¡Qué malcriado soy acá, yo! Buen día para todos, bienvenidos a mis 30. Bienvenidos, amigos, bienvenidos a Sería Increíble. Hola, amigos, ¿cómo están? Hola. Siento que soy un poco consentida acá, la verdad. No, vos decís, ¿por qué? Sí, porque me hacen un coso que dice cumpleaños a Tuti, me colgan unas cositas. Hay un 30 re lindo rosa ahí, re brello el 30. Igual, gracias Polenta por mi cumpleaños, que estuvo buenísimo. ¿Querés bolquita con naranja? No, no quiero. ¿Arrancaste con un poquito bolquita con naranja? En realidad es solo naranja, pero cuando uno es borracho, ya todo sabe a bolquita con naranja. Es imposible que tengas sabor a naranja sola. Otra muy de medio de fisura es oler energizante y que te lleve al boliche. Sí, que también tiene boliche. Deberías llevar a otro lugar. Deberías llevar a estar cansado y levantar un poco y no al boliche. Pero te lleva ahí a banana. Yo lo que no puedo después de escabear mucho es tomar gaseosa al otro día. ¿Ah, sí? Necesito agua y soda máximo, no puedo gas. Porque le metes al fernet también. Claro, me genera muy un word flashbacks. Hay gente que al día siguiente en la resaca es como terminar de hacer todo mal. Esa teoría también me gusta. Como pedir comida rápida. Yo, claro. Como terminar de decir, ya está. No, pero para mí me pide el cuerpo, me pide algo que tenga grasa. Claro. Igual te puedo decir una teoría que tengo. Vos te levantás. Sí. Y tenés la sensación de necesito comer lo peor que haya, lo que peor me haga el cuerpo. Sí. Hamburguesa por dos, nuggets por veinte, porque se puede pedir por veinte. Yo siempre pido por veinte. Pa, y vos comes. Y después de comer, te sentís como que ahí voy a ir para atrás. Si no hubieras comido eso y hubieras comido algo sanito, después de comer hubieras dicho, ah, me resirvió esto. Estaba bien, ¿entendés? Como que es más la sensación que la real necesidad de eso. Si vos agarras y comes unos huevos con pan, en la previa decís, qué paja, esto no es lo que deseo. Pero después de comer decís, era hambre y desesperación. En el fondo estoy bien, me sacié. No, igual yo banco comer mierda, ¿eh? Ah, pero después es un combo explosivo. No, pero está bien. Así como yo banco salir a hacer fotosíntesis, también creo que hay que comer mierda. Yo comí ayer, bueno, el sábado festejé mi cumpleaños, que fue ayer domingo. Es una moda lo del buzo, perdón. No, es una moda mía, creo. Ella le pasa eso. Pero no decís lo que quiero. Es como cuando dormís con una pierna afuera. Claro, haces eso, pero con un buzo. Sí, lo llevo eso a la vida real. ¿Cuál es el? El trial. Aparte es mi cumple y ya refue todo. Sí, flaco, no podés generar esta tensión el día de cumpleaños. Y encima que estás de invitado. Estás arruinando el momento. O sea, Betular jamás hubiera hecho eso. ¿Saben qué sería increíble? Betular y Itazape. ¿Qué es el grego acá? ¿Qué es el grego? No, no. Amigo, no viniste a eso. No, no. Estás arruinando el momento que ya arruinaste vos antes. ¿Cómo podés arruinar tu propio momento arruinado? Arruinar la arruinación. ¿Cómo podías ser peor? ¿Cómo podés arruinar el momento en el que ya te estamos...? Estoy resmerando para arruinar el momento arruinado y no se me ocurre nada. ¡Por eso lo arruiné de vuelta! ¡Grego! ¡Tres meses, bro! Es una mamushka de arruinaciones. Está súper arruinado el programa. Ya no es forma de levantar esto. Arruiné el cumpleaños también de Nati, porque es su cumple. Y lo arruinaste el sábado también. Uf, eso... Yo es así, yo hice una... No, igual, la verdad que yo soy cero de esas personas y de verdad... Mentira, ¿sabes con cuánta gente se diable de tu frase? ¿Qué frase? Hablemos con muchísima gente que te quiere mucho y que entiende que tu cariño viene de la mano del secuestro, porque Nati es un amor secuestrado, el amor de Natalia, que es, te amo, pero como te amo, vas a hacer lo que yo diga. ¡Renojota! Pero es por amor. Es por amor, es un amor bebé reno total, el que vos tenés. Y hablé con Marquitos, hablé con mucha gente que era, che, Grego, pero estás hecho mierda, ¿por qué estás acá? Y se respondían solos, ¿por qué se cumple Nati? Y no como una forma amorosa. Como diciendo bien. Si no estás, se complica. No, lo que a mí me pasa es que le decía a Greito, Greito se sentía un poco mal, ¿verdad? Vino a la comida amorosamente, vino después a la fiesta, pero ya se empezó un run-run de que Greito no iba a venir a la fiesta. De hecho, Lola... Puede decir que, claro, Lola estuvo re floja, la quiero, pero estuvo re floja. ¿Qué quiere? Los quiero poner en contexto acá a los dos compañeros que está chupando las dos bolas de la anécdota. No, dale, dale. No, dale, dale. No, dale, dale. No, dale, dale. Ay, Grego, qué sensible. Acá pasan cosas durante el aire y se hacen gestos. Grego, Grego, Grego. ¡Zape! ¡Van! Siete minutos. Es el lugar de Betu, ¿no? ¿Qué? Dijiste zape como Betu. No, ¿vos gritaste? No. Fuiste vos, Tommy. Fuiste vos, ni te diste cuenta, ¿no? ¿Qué cosa? A mí me llama mucho la atención esa búsqueda de decir algo y después no hacerse caso. A mí me encanta eso. No, a mí me encanta. No, pero ¿lo tiraron de consola? Sí. No, fuiste vos, Tommy, de tu boca. De la consola de tu cerebro. De la consola de tu gano. Qué raro, boludo. ¿Cómo lo hice? No sé, con tu boca. Porque vos tenés operadores ahí adentro. Yo estaba despierto, estoy despierto. ¿Estás despierto realmente? Estoy despierto, vos estás todos vestidos. Creo que es porque te sentaste en el lugar de Betu y se apoderó de ti. Qué raro. ¿Sabré hacer pastelería? Muy buenos días. Ay, sonó una alarma. Ay, qué feo sonar de la alarma. Es terrible. Dale, Grego, seguí. Qué traumática. Continúe. ¿Te acordás? Dale, Lola, entonces estaba... Dale, dale, dale. Muchas gracias. Ey, Omoldaski. No, que le estábamos en la mesa y cuando vos te vas a ir del cumple de... Tu mejor amiga. Tu mejor amiga antes, no vas a hacer una escena de eso. Porque sabés que mientras menos impacte, mejor, lógicamente. Menos impacte en la cumpleañera y en el morro. Tu mejor amiga, responde. Yo lo dije. La Toxi, sí. Tu mejor amiga. Cuando estás ahí en la escena de tu mejor amiga. Dale, Grego, igual vuelvo a esto. Sí, y lo estaba hablando porque le estaba contando con los que estaba, porque claramente iba a compartir eso que me está sucediendo, me está pasando como lojete. Sí. Y estoy hablando con otra gente después y dice, che, no se lo digas. Con Nacho Lizalde, con Val Giudica. Dice, no se lo digas. Ahí yo le digo, obviamente, que no se lo voy a decir ahora. Y se acerca a Nati y me dice, me llegó el rumor de que te vas. De que no venís. De que no venís. Y odiada. Ah, no, la frase fue, me llegó el rumor de que no venís a mi cumple. En su cumple me lo desconocí. Es imposible porque ya estoy acá. O sea, tu cumple ya vine. Estoy acá hace dos horas y media. Es verdad que no iba a la fiesta después, a la que terminé yendo igual, completamente obligado. No digas obligado porque es mentira. No. Lo que pasa es que ella no es tóxica. Lo único que se pregunta a ella, y es lógico, es, ¿qué te cuesta a vos ir al cumpleaños con gastroenteritis? O sea, ¿qué tanto te cuesta? Claro. ¿Qué tantos problemas tenés? ¿No podés tomarte 22 bucapina? O vamos al quirófano, que te operen, y salimos y volvemos al cumpleaños. Claro. O sea, si vos la querés de verdad, si vos la querés de verdad. Si vos realmente la querés, hay que llamar a un cirujano que te opere en la combi, mientras estamos yendo al lugar. Y nada, te tapás así, te vendás. Porque un malestar corporal se tiene en cualquier momento de la vida. Pero 30 de Nati J, once, once in a lifetime. De todas maneras, yo lo que digo, y es lo que digo siempre, y suena a tóxico, o a psicopatita. Pero yo lo que digo es, no me enojo, me da pena que no venga. Esa frase decía, no, 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 no. La usa, la usó toda la vida, la usó toda la vida esa. Mira, primero, no aclaramos de que, estamos de acuerdo que estuvo floja Lola, ir a decirle a Nati, che, creo que se va a ir. No, Lola, Lola. ¿Lola? Sí. No tiene, para mí no. Lola, te da una. Porque me conoce y sabe, y yo ya sabía, está bien mal. Yo no me voy, ¿cómo me enoja? No tengo 15 años. Me da pena de verdad, porque me da una riego. Venía y me miraba a los ojos Y me decía Yo no soy esa gente que se enoja Me da pena nada más Y se iba a dos metros para que yo la siga mirando enojada al lado Es mi vieja, es tu vieja Diciéndote como Me decepcionás, no estoy enojada Estoy decepcionada Trabaja mucho la culpa y está rodeada de gente que no siente tanta culpa Es complicado Conmigo no puede Conmigo lo intenta muchísimo y no puede Con Homero tuve una situación también Homero muy amoroso Él tenía función en Rosario Escuchen esto porque a mi yo le dije Se le rompió la válvula del toxímetro Chicos está saliendo Hay una pérdida Hay que llamar a A metrotoxi Y que cierren la válvula porque está liberadísima Yo creo que llegar a los 30 Le liberó la válvula Yo ya soy así Ya está loco yo ya llegué a los 30 Yo ya cambié hasta acá Yo creo que Nati La gente le va a los 82 Entonces contales Bueno Homero tenía función en Rosario Que por suerte la verdad fue una linda noticia Que recibía era dos semanas La función era temprano Porque Gomi a veces actúa a las 11 Esta vez fue a 8 y media Un éxito siendo Rosario Siempre estuvo cerca a 3 horas Rosario en Buenos Aires Él podía al salir de la función Venir directo para acá Era un esfuerzo que yo valoro muchísimo Que él realizó De salir de la función Todo el mundo te recomienda Agarrar la ruta a las 11 de la noche Es lo que te dice todo el mundo Todo el mundo Todo el mundo dice Termina un show Recién terminado Un unipersonal Y subí y arrancará la ruta Que la ruta a 4 horas Que eso es nada ¿Cómo vas a estar pelotudo No van a la ruta a 4 horas Y llegan a las 2 de la mañana En Buenos Aires Todo indica que te la pegás en la ruta ¿O no? Chau Te volví con un chofer Además que yo Un genio Juan Le mando un abrazo Pero no lo conocía hasta ese momento Entonces esperá Estás todo el tiempo viendo Si el chofer es bueno o malo Si se está quedando dormido Si muerde banquinita ¿Viste? La banquinita que hace En ese momento Como los micros Que van todo el viaje Por arriba la banquinita El otro día me crucé con un video En Twitter De un viejo Que estaba manejando con un tipo Y los dos se quedan dormidos Y el tipo come banquina Se despierta a los dos Y el tipo putea un auto falso Entonces el otro que estaba dormido También empieza a putear al auto Hermoso Exacto Homero me decía Si llego a chocar en la vuelta Va a ser tu culpa Y si me muero es tu culpa Entonces te voy a espiar Mientras te bañas Cuando sea un fantasma Está bien Es buena búsqueda Y mientras O sea ¿Qué tal si fue el espíritu de ver? Es el primer fantasma cancelado De la historia de los fantasmas De la historia de los Bueno Entonces yo digo Que copa domic Iba a venir directo Y tiernamente Y está en el testigo Sebi Juli Estamos en la cena Y vos me decís Ya estoy saliendo para allá Entonces nosotros haciendo cuentas A ver cuándo va a llegar Mi amigo Mero A mi cumpleaños Nosotros o ella Sebi Nosotros estábamos ayudando A que se quiera tranquila Y dijimos Bueno va a llegar tipo Dos de la mañana Una a dos Sí Porque eran las 22.44 En ese momento Yo dije Agarró el Waze Agarró el Waze No Waze no me fijé Pero sí dije Sobre esta hora Más tres va a llegar Tipo una 44 Allá Porque yo calculé tres horas Dije bueno Genial Qué bueno Yo ya sentía tu ausencia En la cena de mi cumpleaños Que para mí fue una comida muy linda Fue una manera muy hermosa De empezar mi cumpleaños Porque Era muy íntimo Muy de la gente O sea ustedes Mis amigos Mi familia Sí Pero mi familia ¿Qué comieron? ¿Sushi de carne y papa? No A vos tampoco estaba Sashimi de carne y papa Sashimi de lomo Papa con lomo adentro Fula roba somos que tal Ah sí Sí Misión BA Misión BA Te quité tres veces Gracias Grego No tenía que etiquetar Y etiquetó ¿Por qué? ¿Por qué subí la story Grego? Gracias amigo Porque está muy presionado Por vos No lo daste cuenta Con vale Estaba estrosado Estaba estrosado Está en el estilófano Diciendo Pon el arroba Pon el arroba Lo último que te pido Arroba al cárcel de Nati Porque se va a enojar Está con la anestesia El hashtag Se saca el respirador Arroba A Nati Que cumpla A que Nati A que Nati Le llega un mensaje Amigo venís Amigo venís Amigo venís No es así ¿no? No porque yo no sé Por qué robaste Yo no te pedí Ni nada Pero me dio gracia Está destrozado Como la esencia Te lo digo No estaba consciente Ya ese es Mígol Entendés Ya no puede más Bueno y entonces Es dobi Yo hago el cálculo Y digo vendrá tipo Una 44 Por ahí va a llegar La fiesta Bueno la verdad No me puse tan exacta Dije que bueno Yo ya sentía tu ausencia Durante la comida Que de verdad estuvo muy linda También la de Yal Que ahora voy a hacer Un capítulo aparte La verdad que me fallaron No se salva nadie Yo sentía que me venía Saliendo gratis esta Sí porque ahí la pensé No se salva nadie Lo peor es que el mensaje A vos fue el mismo El mismo Sí fue el mismo Ahora te lo voy a leer Uf Bueno Estoy enojada Solo me da pena Que se fue a las 7 de la mañana Me pone muy triste Qué cosa Qué habrá hecho Bueno vamos de a uno Vamos recibiendo de a uno Y entonces Homerito Yo digo bueno Bárbaro Yo pensando que Homero Estaba mirando el güey Tipo desesperado Pensando estoy llegando tarde Al cumplea de Nati Ya habías O sea te habías ausentado Una parte que para mí Fue muy linda Y muy importante Pero no pasa nada La cena Estabas trabajando Pero digo bueno Vas a llegar corriendo a la fiesta Apenas pueda Lo más temprano posible Yes De repente Yo O sea cuando vos llegaste Yo no sé qué hora era Pero directo nos viniste Porque llegaste con otras personas Que después también vi historias De que estuviste En una casa con otras personas Por lo tanto No viniste directo A mi cumpleaños Aún llegando tarde Aún habiéndote perdido Todo Toda la comida Y ayer me llegaste Este mensaje Un poco mal que no vengas directo Te tengo que decir Porque era como La cumplea de llegar Mi cumpleaños No había venido Conelo en uno Bueno No 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 Lo grabe ese audio Chico Lo grabe Por Dios No 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 Esto es serio El domingo a la tarde Ahí le contesto Se te rompió la válvula El toxímetro Está saliendo todo Para todos lados Me puso un poco mal Que no vengas directo Te tengo que decir Porque era como Dale a Muratis Era mi cumpleaños Que ya no había venido A la cena Hubiera esperado Que vengas directo Sinceramente Pero bueno Te lo digo Te lo digo Te lo digo Enviado es mi iPhone Y escuchá esto Porque refuerza Le digo No seas tóxica Estás loca O sea Primero le contesto A menos y no más Como No nivela más la válvula Le pongo La válvula se falció Y me contesta No pero no es toxicidad No es Pienso Bueno Pienso que Que la otra persona Para mí es relevante Su presencia Porque lo quiero Y siento que somos amigos Y cercanos El día de hoy Al menos Pensé que vos querías Llegar a mi cumple Pero No no Estás rotísima Es muy mío capaz Lo venías rapurado Para llegar a mi cumple Que te lo estabas perdiendo Y querías estar conmigo Es lo que siento Estás rotísima Porque además Hay un par de Hay un par de puntos De manipulación fuerte Que es O sea Uno piensa que le importa A la otra persona Y en su momento manipulador Llega a niveles De maldad Que no son Que no la definen a ella Que no la definen a ella Para nada Se pone re oscura De golpe Yo llegué Hecho mierda Y entonces Como me estoy mudando No sé ni dónde están Los pantalones En mi casa Me puse un pantalón Que encontré Y para abrigarme Más me puse Tenía la caperita Que he traído acá Un par de veces La violeta Y abajo un buzo Solo para estar más abrigado Cuando llego al lugar Me lo saco del buzo No sé si era parte del look Me mire y me dice ¿Por qué viniste de pijama? Pará Pará Acabo de llegar Me dice Porque hicimos una foto juntas Y no me gusta cómo está vestido Me saqué el buzo Y cagado de frío Volvimos a hacer las fotos No mentira Ay no No hizo cagarse de frío Para sacar la foto Yo quiero Están las historias de Nati Si la quieren buscar Una foto mía Donde estoy Con una bebida isotónica Cagado de frío Parado al lado de un fueguito Porque no podía ni estar en el lugar Eso fue la nueva noche Me quedaste a las 2 de más de la mañana No yo igual De verdad no me enojé Sabés Te dio pena mi look No Lo del look Te lo dije La verdad que no me di cuenta Que estuve desafortunada Pero no te lo dije Tipo Está feo para mi foto Pero si te dije Porque viniste en pijama Te lo tomo Y perdón Pero porque yo sé Que vos sos re cáncher bro Que vos me vas a decir No se usa Y yo iba a ser mala mía A mí lo que me llama la atención Por ejemplo Es que en mi caso No hayas dicho Che Homer ¿Por qué pasaste por lo de Connie antes? Si no que es Me hubiese gustado Que vengas directo No fuiste No viniste No pero preguntate ¿Por qué es peor? Porque no me tenés Yo fui a cambiarme la remera a casa Y después pasé a buscar a Connie nada más Pero entraste Claro pero entré Porque se te estaban poniendo los abrigos Y eso Eran seis personas Estaban como abrigando Y qué sé yo qué Igual en el momento no lo No que ni me senté en una silla Nada Entré Me quedé parado en el living Tipo che vamos Dale Igual Llegué dos menos diez Y a las dos Estaba en tu cumple Igual en el momento No me di cuenta El otro día dije Me quedó una sensación rara con Homero Y traté de entenderla Vos subiste un tweet Ah sí Vos subiste un tweet Festejando la presencia de Homero Es que yo me di cuenta Que en el momento Me alegré mucho Cuando lo vi Y por eso Sentí que era Como una alegría solo mía Y no de él Porque no había venido rápido No hubiera venido rápido Y te quería tanto Como hubiera venido rápido Esta es una imagen Del cariño que le tengo Mirá la tiene La producción Creo que estaba así Se sacó el buce Y se puso la campera Para taparlo Para taparlo No y se puso al lado el fuego Con un hashtag Porque Nati en un momento Llego y dice Voy a salir afuera A fumar un pucho Como diciendo Vos tenés que ser parte De este compañero Todo lo que puedas No, no te dije a ver ¿No es lo de tu abuela? ¿Qué? ¿No es lo de tu abuela? No, no es lo de tu abuela Ah Me sigue Bueno, y después Porque con Grego A Banana le decimos Lo de su abuela ¿En serio? Sí Si, si fue una vez Muy ebrio Me dijo ¿Qué me dijiste? Esto es como Venía a visitar a mis abuelos ¿Qué me dijiste? Yo no puedo creer Entro acá Con la comodidad Que entró a la casa Dijo El Banana El Bolinche Genera Banana Un lugar familiar Buenísimo, claro Bueno, y después viene El episodio Eyal Que es rarísimo Lo de Eyal Porque Eyal Yo sabía que vos No ibas a venir Porque estabas Haciendo función Vos no sabías Que te ibas a enfermar Mal que mal Eyal Que era una pieza Importante en mi comida Como todos Porque éramos pocas personas Me dice Me mando un mensaje A las 5 de la tarde Sí Diciéndome que no va a venir A la comida Porque ¿Qué? ¿Qué pasó? Yo me voy a Córdoba Ahora con un productor Que nos está llevando a mí A Rata A otra persona de arte A Loga Mucha gente Y el tipo nos pidió Que vayamos a un evento Que estaba armando Para conocerlo Porque yo no lo conocía Y quería conocerme Y Rata me dijo Es importante que vayamos Lo conozcamos Es el tipo Que nos está llevando a todo Qué sé yo Es importante El día del cumpleaños De nadie O sea A mí no me enoja Me da pena Que sigas laburando Y ganando plata Claro Porque nos está llevando A entrevistar a Cataño Es una entrevista grande Importante Sí Pero podías ir un ratito Y no quedarte tanto tiempo Como te quedaste Arrancaba a las 9 No había diferencia Sí Podía caer a las 11 A mi cumpleaños Parecía que era Caía a las 12 Directo a la cosa No me pareció que ya está Era lo mismo Mirá No venía El sábado a las 17.33 Tarde aparte ¿Qué te contestó? Yo le puse Mirá Lelo A ver Ay me pone re triste Pero bueno No pasa nada Pero yo de verdad No soy No me A ver Y ahí ya le pone Bueno voy a tratar De hacer express Y la carita como llorando Es una mierda express Yo mentira No responde al express No le importa La no respuesta es Eh Ya está Nada más Y después continuamos La charla Pero después me puse muy feliz Cuando vino Y él vino todo culposo un poco Sí vino todo culposo Le compré Porque la toncicidad genera culpa Cinco cajas de chocolate le compré Le compré chocolate Gasté cincuenta lucas en chocolate Y tu hermana no me dejó robar del auto Muy bien Eso no más que yo me lo contó mi hermana Iba a sacar uno Un milquita Debo de hacerse un milquita Uno A ver si estuvo muy estricta Pero está bien Porque además yo le dije Manía se va a comer todo Si se va a querer morir Se va a matar el chocolate todo el domingo La estoy ayudando Y no me dejó ayudarte Porque bueno Eso nada También le pregunté Si quería venir a comer Milco a casa Y lo comíamos juntos Tuvo Lucy estuvo muy No quiso Para mí Lucy estaba Vos detuviste en tu último momento De presencia del auto Antes de desactivarte Lo que era la inminencia De la pareja Lucy y Homero Eso me dijo él Que yo le decía No te echape Y con la frase Lucy todos menos Homero Mentira No sé por qué No sé por qué la frase era Lucy chapate a cualquiera menos Homero Ya sabés Le decía No sé por qué Hay como una indicación De nadie echape con Homero No Ya no vas a hablar Hablo Uy uy Tengo muchas quejas de amigas mías No hables Muchas quejas de amigas mías Diciendo Me desilusionó Homero Me desilusionó Homero Porque tipo Me parecía Pibe piola Y con nosotras Como que tratamos de acercarnos Y el pibe Termina atrás de la ¿Eh? De la chica Linda Clásica Hegemónica 10 points Pero así fue la frase Perdón que me gusten Las chicas lindas No mis amigas son lindas Pero vos vas atrás de Mala mía Es una discriminación A vos la frase Qué mal Claro boludo ¿Cómo es? Tipo Homero no le da Entonces por qué Debería ir con la chica linda ¿Sabes lo que pasa conmigo? Vienen toda rota Toda alineada Vienen Me quieren meter un beso Así con olor a vino horrible Y me después se desilusionan Porque no le doy el beso Te dicen Te haces el equisito Esa es más o menos La persona que me encaró En el cumple de Nati No creo Porque mis amigas son muy lindas Pero vos sos muy Muy básico Y le sorprende Es raro el elogio Chicas homeros así No lo intenten Loco Toda la gente Va atrás de la gente linda Basta de pedirle a las personas Que vayan atrás del intelecto No, no, pero es mala mía Debe ser mi culpa Está todo el mundo diciendo Al final se enamora de la linda El mundo Pero así Por eso se llama la linda Por eso le hicimos la linda Y si hay un factor más superficial Que la hegemonía Es la fama Que es el otro motivo Por el cual van atrás de Homero Claro Exactamente Porque si Homero No lo conocían La que no me daba ahora Y es igual de superficial Entonces nos rompan los huevos Pidiendo otra cosa Perdón Porque ven el programa Entonces me quieren comer Porque ven el programa Porque le gusta la fama Porque le gusta Olga No le gusta Homero Ay, Homero Qué triste Y es que es verdad ¿Pasa conmigo también? No, con vos no Ah, sí, sí Con la mitad de los rugbyers De la fiesta, sí Obvio, sí No había rugbyers Había uno rompiendo el baño Callate Había unos cuantos Unos cuantos Perdón Había uno rompiendo el baño Sí Hola Nati Buen día Hola Lu Que vino y tuvo una presencia Extensa Que sorprendió a mucha gente De la fiesta Sí Así que gracias Lu No, por favor Por favor No, el episodio del rugbyer Fue hermoso Por favor contalo Homero Yo estoy yendo Voy a hacer pis Y empiezo a escuchar Pero unos golpes Como primero Como cerrar la puerta Como tipo cerrar la puerta Como pla Pla, pla Y después como Pa, 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 pa Y una chica pregunta ¿Quién está rompiendo Todo el baño? La chica que estaba afuera Esperando Y ahorita No pasa Esto es una mierda Van No, mentira Esto es una mierda Grita Entonces Va un amigo A ayudarlo Y él estaba Estaba el botón Metido para adentro Tipo trabado Y él estaba dándole piñas A ese botón Para ver si salía De nuevo para afuera Lo cual lo logró Porque así Esa gente Te prende un auto Te arregla Chernobyl A las piñas Si querés Se rompe Se rompe la valvulita De Chernobyl Y le pone dos piñas Y listo No hay ninguna crisis nuclear Y bueno Rompió todo No creo que mis invitados Hayan hecho eso No sé si era tu invitado Porque había mucho invitado De invitado Había gente que no te conocía Directamente Pero muy poca Sí, poca Capaz había algunos amigos De alguien Que me dijo Voy con mi grupo Pero la mayoría de la gente La verdad que la conocía Pasó algo al inicio de la fiesta Que es muy tenso El momento donde Yo me di cuenta de eso El momento de entrada Que está vacío Es difícil de un cumpleaños Es insomportable Es durísimo Porque el lugar era muy grande También Y yo decía Como que traté de pensar Bueno, si armo mi cumpleaños ¿Cómo lo lleno? De 31, ¿no? Arre, ya lo está armando Estoy organizando mi cumple 31 Para el año que viene ¿Cómo hago para que esa instancia No suceda? No, no se puede Es imposible Porque hay un momento Donde la gente Tenés que hacer una previa Y caer con toda esa Es una previa grande Y caer con toda esa previa Pero tienes una previa De 150 personas Creo que ya es una fiesta No se puede La gente Nadie colapsa Yo también Que hice el cumpleaños ahí Ese momento Las primeras personas Que ves entrar Que a veces entra gente Que no es tan cercana Y debe decir Que pija esto Ay, decís que verga Y se encuentra con la imagen vacía Y vos decís Suena Y de nada Después de media hora Con el escabio y todo Ya todos se olvidaron Antes de que me vaya Natalia estaba muy deprimida No seas exagerada Son muy exagerados Obviamente que soy muy exagerado Dale, dale Pero sí Es nuestro trabajo Son muy exagerados Natalia Yo lo que me quedé Fueron por dos motivos Primero porque sabía Que cada minuto Me lo iba a cobrar Digamos que yo estuviera A favor o en contra Y el segundo factor Es que porque Nati Estaba muy estresada Con esto de que Mi cumple está vacío Mi cumple está vacío Mi cumple no se va a poner Mi cumple está vacío Y yo decía Está divino, está divino, está divino Al parecer Personas que no estaban invitadas Eso es lo más divertido Esta anécdota No vamos a decir ¿Quién? Claramente Eran amigas De una amiga O de una conocida De Nati Digamos Al parecer Dijeron Enfrenta a Nati En realidad Nati Estaba allá No me vieron Ay, no hay nadie acá Que era la frase Que menos quería escuchar Nati Y ven Nati toda preocupada Hay gente diciendo Que no hay nadie Es que ella Es una reacción que Porque yo me di cuenta de esto Si vos haces tu cumple en una casa Y hay poca gente No pasa nada Porque es una casa Pero un lugar Que es un rectángulo Así pelado Es obvio que está esperando Ser llenado Y es obvio que hay una falla Pero también es verdad Que la gente No es que apretás un botón Y cae todos juntos Es tipo, va llegando Es inevitable ese momento Y también era temprano Era tipo, no sé Una menos cuarto Una Que la gente también Estaba medio haciendo previa ahí Al que llega temprano Sabe los riesgos Y la verdad que fue Bastante gente temprano Dos y media Podría ser peor Ya había bastante gente En mi cumpleaños Tardó ese momento Además La gente le tiene terror Para mí Para mí es terror ¿Puede ser que me quieren mucho Y listo? Sí De contra Te quieren Hijos del cariño ¿Ustedes? Nati, igual Quiero decirte algo Y no es por defender a Homero Porque yo no tengo que defenderlo Nunca para nada Pero conociéndolo hace muchos años Que haya vuelto de Rosario Para ir a tu cumpleaños Tenés que agradecerlo Muchisísimo Gracias Agrego algo más Cuando salí de la obra La gente en las provincias Se queda gente Como para pedirte una foto Terrible Se quedan en la puerta Te esperan Entonces salgo rápido Hago todas las fotos Y había una chica Pero una bomba de Hollywood Ah, me dijiste Sola, sentada en el teatro Pero increíble Sola, eh Cuando termino todas las fotos Se acerca súper respetuosa Y me dice Yo no quiero una foto ni nada Quería saber si querés salir conmigo ahora ¿Qué? Mentira Es una película Real, real Te lo juro Si querés que salgamos Es sábado Si querés que salgamos Enfrente de ella Pensaste ¡No! No, puedo ¿Por qué? Porque tengo el cumple Nati, la puta Pero es en Buenos Aires Me dijo Sí, le dije Tengo que ir hasta Buenos Aires El cumple de Nati Y le pregunté Si quería venir conmigo Me dijo No podía Venir a Buenos Aires No, pero muy pronto Vamos a hacer un café Concert Algo así Algo chiquito Nunca va a estar esa chica No va a estar nunca más No vuelve más Son trenes que pasan Una sola vez en la vida ¿Qué hiciste en el auto? ¿Dormiste estas tres horas? No, porque tampoco Tenía tanta confianza Con el chofer Entonces le charlé ¿Tres horas? Y sí Y charlas No, todo fue una tortura Para recibir ese audio Para mí nada de eso vale Cuando el momento en el que bajas Cinco minutos a buscar un abrigo En una casa ¿Cómo iba a buscar un abrigo? No, lo del abrigo no me molesta Me molesta lo de Connie Y caí con Connie No que caigas con Connie Pero que hayas pasado por Claro, que pase por la casa Bueno, para la próxima Si me importaba tanto Yo iba directo a Yo sentía Es más No podías existir Connie En el camino ¿Quién es Connie? Para existir en el camino De lo que me importaba a vos En mi mente Homero estaba desesperado Por llegar a mi cumpleaños No En su mente lo único que decía No voy a volver a ver nunca más a esa chica Sí, le chupaba huevo a mi cumpleaños De hecho no quería venir ¿Ustedes tuvieron el Ah, bueno, vos no En el momento de Casi Ángeles De mi cumpleaños Tuvimos en el momento de Casi Ángeles Que yo pregunté ¿Qué es esto? Porque no Miras, conozco las canciones Medio punk Medio Medio punk Había una medio Medio rock fuerte Con un solo De viola, todo Yo en un momento Me puse a moverme ahí Con las canciones de Casi Ángeles Y uno vino y me dijo ¿Qué bailás si no te sabe ninguna? Nunca viste nada Y le dije ¿Vos qué querés que haga? Yo pedí Como que en el momento así Andá a leer filosofía Pelotejos Hacían bullying por ir a la uva Yo pensé que el fin de fiesta Pedí que el fin de fiesta Sea un mix de Casi Ángeles Y Viejas Locas Bien Y sucedió un poco Hubo unos rockitos Viejas Locas Hubo poco Después hicimos un Hicimos como un after Adentro de la misma fiesta Eso no entendí Pero era el momento Donde se estábamos yendo ¿No? Sí, sí No me lo acuerdo Gracias a Dios Que no puse la casa Estuve a punto Estuve muy a punto No, no, no Casa Todos casa No Y después dije No, 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 no Yo El último rato Lo tengo en la tele off O sea, no del todo Pero tipo esa parte Sé que estaba hablando con ustedes Pero en un video nuestro Tocando la armónica ¿Lo viste? Sí, primero hiciste la armónica Hiciste la armónica Como con una flauta Y Homero te dijo No, no, la armónica Así Porque yo hacía así Rata puso tipo Se pintaron las uñas En la mitad Porque yo estoy tipo Parece que me estoy soplando los deditos Y una cosa que me pareció espectacular Que es que Nati Volvimos en el auto con Nati Y Nati durmió en el auto así En esta posición Un rato largo De 20 minutos No Ay, no No, no, no Yo no me acuerdo Pero bueno En un momento Era así Y quedó así Girando al piso Es bueno, ¿por qué durmió? Hasta que llegamos Porque a nadie Nadie se le ocurre hacerle así A gustarla ¿Por qué? Estábamos todos ahí Mirá Mirá La tirada Está desactivada Se desactivó el robot ¿O no? La verdad es que hay mucho estrés también Fuera de jugar Marcial, los chistes Ocuparte de todo Que salga todo lindo Yo la verdad no me estresé tanto Porque se ocuparon muy bien Otras personas Que les agradezco mucho Nico Raí Del que es un amor La parte de la comida Después Rata, la polenta La verdad que la rompieron Las chicas que estaban ahí de la polenta Pero Hay un poco de tensión Que acumulás Y es como una tensión Te liberaste y aparte En mi caso la pasé muy bien Entonces nada La verdad que la pasé muy bien Hubo un momento chacalísimo Chacalísimo tuyo Concha mi madre Pero chacalísimo No de amor Sino de amistad Pero chacalísimo Estoy hablando con una chica Que yo conozco Conozco hace muchos años Y le digo No sabía que eras amiga de Nati Y ella me dice Amiga no soy O sea la conozco Ay re feo que digas De un lugar Pero no es mi amiga realmente Porque yo le pregunté Como de donde sos amiga Como que le pregunté realmente Si eran amigas Entonces me contestó sinceramente Si tenemos buena onda No es mi amiga Tenemos buena onda Pero no es mi amiga Entonces no termina de decir No es mi amiga Y viene Nati corriendo la abraza Y me dice Ella es mi amiga Y la pida dice Como me mira a mi No buenísima Y le dice Si Le dice a Nati ¿Quién habrá hecho eso? Ahora quiero saber Y ella me dice Es mi amiga Pobre Ay chicos me da pena Ahora Sándula Ella es mi amiga En el cumple Y la otra Si amiga hola Le dijo la otra ¿Quién habrá sido? Una zorra mala ¿Quién es? No te puedo decir Pero no tiene nada de malo Porque seguramente Yo exageré también No Pobre No talks No te oíría nunca Me da pena Decime quién es No Sabes El plan maléfico Que vayas a idear Igual lo puedo descubrir Porque agarro y miro Tus seguidos No Uy no Y veo a las personas Que yo conozco Que estaban en mi cumpleaños Medio amiga Medio amiga Están todos Un montón de gente Están todos Seguidos Que yo sé Los que machean Con mis seguidos Bueno dale a la investigación Y si mañana la tenés Te doy un chocolate Vos me decís que sí ¿Puedo tirar tres opciones? Uy uy Ya la Pero para que el cálculo Ya lo hiciste No 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 Mañana te tiro tres opciones Dale Si le pego me decís Dale Perfecto La de mi inspector Me da pego Sí sí Se pone holi en posición La perra sacó esta ahí al lado Se pone pijama No no Esa cara fea La ruta del like Ajá La ruta del like Cambiamos Lo abro en otra En otra pestaña 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 Bueno estas son todas las coincidencias Este no puede ser Este no vino Eran más o menos Las dos o tres de la mañana Este ya se había ido Y mañana me dice Es esta persona Para mí ¿Viste va a tener tres? ¿Viste va a tener dos o una? Sí ¿Y la va a tener? Sí la va a tener Obvio que la va a tener Es una persona que vos ya conocías de antes Sí No sé si vos sabías que la conocía Pero la conozco como de mi vida De mi vida No más No tanto del laburo Corre el riesgo Lelu Vida privada No Lelu es la mía Es la muy garganta Escucha Mujer ¿Opa? ¿Qué? No Yo no dije nada No entonces no digas No me dejen afuera Es mi cumpleaños No y no empeces a generar Un ruido donde no hay ¿Qué cosa? No No la tengo yo No yo no Si no te hicieron nada Yo no dije nada ¿Qué hablan? No ¿Con quién estuviste? No Con nadie Ah ¿Chaparon en mi cumpleaños? No No Vos no Tuve un momento Otro momento muy chacal Yo mío A ver ¿Cuál? Dos personas Voy a decir dos personas Que están en este estudio Porque puede ser todos Todos estábamos en la fiesta Sí Dos personas están en este estudio Me dicen Dale un beso a tal persona Está con vos Yo voy a darle un beso a esa persona Esa persona no es de acá Esa persona me rechaza No Y me rechaza explícitamente Y estas dos personas que me dijeron Que le di un beso Me empiezan a decir lento Qué lento que estuviste Qué lento que sos Te lo fuiste Te rechazaron Fui y me rechazaron O sea les creí Fui Me rechazaron Te boludearon después Y después me boludeaban Es como cuando tus viejos te putean Porque te roban Dos y una productora de Paraíso Fiscal también Incluida también Las tres vinieron a decirme como Sí, sí, sí Esa chica esta ya Está con vos Fui Rechazado contundentemente O sea Rechazado posta Rechazado acá Cara a cara ¿Se confundieron o no te mintieron? No sé bien cuál era el juego Pero yo fui Y reboté como loco Y fue Nada Otra chacaleada más Otra chacaleada más en el día Amigos 1122446542 Si nos quieren mandar Sus audios Me gustaría saber Qué piensan ustedes ¿Recuerdan cuando cumplieron 30? Algunos Algunos lo tienen más cerca O más lejos Pero digo Me pasa un poco Que estoy un poco Placheada Que cumplí 30 A mí me pasó a los 33 Recién A mí no me impactó Yo me siento Vieja ¿Vieja? Sí Ah no Yo me sentí Muy bien Muy contento Y aparte me pasa que Tengo un amigo Opa ¿Podés hablar un poco más Como las novelas antiguas? Claro que puedo Bueno Contalo a Silu De tu amigo entonces Si ahora tenés 30 Es que no sé cómo se hace Si yo tenés 30 Catalina Marcá bien las S Solo estirá la cadencia Marcá mucho las S Tengo un amigo Ahí está Que me dijo algo Que me puso muy triste ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo tu amigo? Contanos ¿Qué te dijo tu amigo? Mi amigo Ay me recuesta bro Que haya mandado un casting No significa que Array mandé un casting El otro día ¿Mandaste un casting? ¿Qué tenías que ver? Era para contar que mandé un casting Sí Todo para decir que mandé un casting Como está Connie Musel Sí muy Connie Musel todo Bueno Tengo un amigo Lo estoy escuchando muy seguido Últimamente decir Ya está grande esa chica Cuando ya no tienen 23 Las chicas Y entonces siento que yo ¿Qué? Leonardo DiCaprio Es una persona medio desagradable En ese sentido Se me fue Pero Habrá Estoy pasando de Al otro lado ¿Al otro lado de dónde? De la juventud De los años Motov Para ¿Ese amigo qué edad tiene? Mi amigo tiene 30 ¿Por qué le dice a la gente Ya está grande Porque es un rancio Porque es un rancio Bueno no Pero eso Hay gente así Podría ser grego Pero no es No soy yo por favor No no pero si No se iba a pensar No se iba a pensar Pero eso tipo Comentarios que quizás Uno se imaginaba O uno ha hecho Horriblemente De otras personas más grandes Que ya tipo no Ya está medio grande Tal piba Y tiene 28 años Pero si vos lo calificás Como rancio ¿Por qué lo tomás como referencia? Y porque un poco me duele Muy buena pregunta Porque a los ojos de alguien Soy vieja De un rancio A los ojos de los rancios Y bueno Tal vez es una buena Es una buena noticia Si querés saber eso Sí Ante los ojos de los rancios Sos vieja ahora Es como ser un boludo ¿Qué? A los ojos de los rancios Soy vieja Y sí Hay gente que ya me ve vieja Porque yo pensé que era mi trauma Pero por eso son rancios Por eso son rancios No es que están bien Claro Son rancios Porque consideran Que alguien de 20 Fuera de 23 Es viejo Eso es lo que los convierte No los tomamos en serio Porque son rancios Pero independientemente de los rancios Sí Hay algo cierto No A mí me calienta mucho más En que empezá la curva de bajada A mí me calienta Físicamente Sí boludo A mí me calienta mucho más Hoy una piba de mi edad Que una piba de 23 Cuando me gusta una piba Y me dice que tiene 23 24 25 Me la baja A mí también Porque pienso Uy es chica No lo suficiente como para que Grego callado Será el rancio Grego No puedo opinar Primero que están los dos No 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 Me la baja No me detiene No me detiene A mí tampoco me detiene Pero no me parece un atractivo Claro Porque pienso Qué bueno hubiese estado Que tenga 29 Claro 30 35 32 Lo que sea Porque pienso Perdón Lo voy a jugar muchísimo A esa misma persona Te gustaba que tenga 29 Claro Sí, sí Pero en ese caso ¿Qué? ¿Te gustó esa persona? Claro, te gustó la persona ¿Te gustó la persona? Capaz a los 29 no te gustaba No lo sabés Oye Pero yo te digo Son todos rancios al final Son rancios al final A mí me gusta Rancios escondidos No, no, no Vieja verga Es el peor tipo de rancio Vieja verga Vieja verga Che, ¿no sentís que Nati está hecha pija? No, yo no me siento en debacle aún Menos mal Sí, sí Déjenme Estoy graburándolo acá en vivo No me siento No, debacle no Tipo en la bajada No es que digo Che Porque la verdad El cuerpo tipo empieza a ponerse más blando Es la verdad ¿No? Los músculos son peores La tenés menos fuerza ¿No? No sé, a mí La piel se pone fofa Ay chicos, es envejecer ¿Qué quiere ver a mi mamá? No está igual que yo Eso sí, pero no me parece que estás en esa distancia Pero no a los 30, claro Chicos, perdón Empieza a los 30 O antes de hecho O sea, para mí la cresta física Es a los 25 Bueno, pero me parece irrelevante Ponerle que fuera así Igual me parece irrelevante Porque para mí La cresta física Se compensa con experiencia A eso va a ir Una piba de 23, 22 No tiene herramientas Porque ellos dicen Que cuando una piba Que le gustó Dice, ojalá A medida que tiene 30 Porque el bagaje que viene Con ese dato De esa edad Tiene un montón de cosas Que no tiene una piba De un Te lo tomo Pero estoy hablando O sea, la misma persona Sí, me lo dijeron a mí Y nunca salí con alguien de 30 Pero me lo contaron No, es lo que te dice todo el mundo Estoy hablando de lo superficial Que digo Es un proceso Aceptar que hay algo Que está en decadencia Por más que sea lo físico Y que importa más El corazón Y la mente Todo lo que quieras Pero es como que es fuerte Uno siempre pensaba Que está como en este momento Y entender que hay algo Que está en este momento O sea, es difícil Lo que está en este momento Es lo menos importante de la vida Bueno, puede ser Exacto Que no sé Pero un poco te deprime, bro El rollito, la panza Esa pagada Pero en lo que es tu carrera Carrera artística 30, 40 Es los mejores momentos De todos los artistas de la vida Sí Salvo los que mueren a los 27 Antes de llegar a su mejor momento Cuando mueren Acá dicen que el declive Es a los 35 35 es biológicamente El declive De cualquier cuerpo humano Yo pensé que 25 35 es O sea que te faltan 5 todavía Para eso 5 años de culo parado La parte más tonta de la vida La parte importante El intelecto El espíritu Y todo Estás en el mejor momento De tu vida Es el máximo Mirá como sirve la comparación Que incluso en donde El físico es trascendental Y fundamental Que es en el deporte Ese mismo equilibrio Del que hablaba Ya hace un rato Sucede también A los 30 Que los futbolistas Donde mejor juegan Dicen que son los 30 años Y no es tan mejores físicamente Que el pique Que se puede echar El tío a los 23 años ¿Por qué? Porque tiene cabeza Experiencia Y un montón de cosas Que pone en su juego Sí, aún nosotros A mí Me pasa esto Así de flasher con la edad Qué loco el que se dedica Y que sí su cuerpo Le va a poner un límite Las carreras deportivas Que tienen una fecha De vencimiento muy temprana Y ahí sí tipo Bueno, pero eso sí Porque está atado Literalmente al físico Que igual Como dice Grego Hay un pico Entre los 29 y los 32 Bueno, para los 40 Salvo que seas arquero No, olvidate Eso digo, rey loco Saber que tu carrera Y tu pasión O Sarasa Termina en 2, 3 años Obvio Es terrible Pero a mí me parece Que en tu caso Que vos no sos deportista Bueno, bueno, eh Bueno, no lo sos Sí soy No sos una deportista profesional No te dedicas a eso Pero no dijiste profesional Bueno, disculpame Te disculpo Lo que viene ahora Es algo que suma mucho En punto J Digamos En punto J El tema de Ser una piba interesante Tener una carrera piola Ser una persona completa Todo eso Hace más hot a alguien A mí A lo que voy con la piba de 23 Esa que siempre siento Que está más lejos de mi vida Que tiene menos cosas armadas Menos cosas resueltas Le pasaron menos cosas En su vida en general ¿Y qué preferís? ¿De 40 o de 23? Hot contra hot 40 Qué mentiroso Yo 23 Wow Rancio Gracias De nada 11 22 244 6542 Bienvenidos sean sus audios Pero primero Les quiero contar Para vos que repetís El mito De que la stevia es amarga Te cuento Que se quedó en el pasado Es un mito derribado Por ilerete stevia Te lo digo yo Una tipa de 30 años Con experiencia Y no en el declive Porque se hace Con las hojas de stevia Más dulces Y por eso Es la stevia más rica Próbala en el cafecito de hoy Y contanos A mí me encanta La uso en casa Y está muy buena No me crees Probá y la hereta stevia Y mito derribado Yo lo que quiero decir Es que yo entiendo Lo que ustedes dicen Pero digamos la verdad Hay un shock Cuando eras chico 30 te parecía un montón Y un día los tenés vos Y sabes que para un montón de gente O sea tenés esa edad Que te parecía un montón En algún momento Pero cuando eras chico No tenías referencia de la edad Cuando eras chico No tenés referencia De lo que es la adultez Yo te tomo todos los peros Pero eso que antes Llegar a esa edad Que en algún momento Te parecía mucho Y llegás y te sentís Qué onda bro Pero también cuando llegás a los 30 Mirás a los 18 Y te das cuenta Que eras un infante Y vos a los 18 Te creías un adulto A los 18 Te creías pleno independiente Digamos creías Que habías terminado la secundaria Que habías hecho todo el laburo Que ya podías ir solo a lugares Que tal vez tenías Un poco de tu guita Lo que sea Y que eras una persona Prácticamente adulta Y un día tenés 30 Y mirás a los 18 Y te das cuenta Que eras un nene Si no Y también te das cuenta De que no sos De pronto viejo De un momento a otro Hay una cosa Es una idea muy del año el pedo Que era esta De para cuando haces familia La tía que viene Y te pregunta Eh 30 Para cuando los nietos Esas ideas Ya está Ya se extinguieron un poco De hecho ya No se terminan de extinguir Porque todavía nos importa Cumplir 30 A mí me pasó lo mismo Nos pasa lo mismo a todos Pero te das cuenta Que sos igual que ayer O sea Igual que a la semana pasada Y te ves enfrentándote A vos mismo Con ese cambio de paradigma Porque independientemente De lo que pasa Lo que te puede ya decir el resto Como vos creciste Con esa cuestión Que es mega cultural No te la sacás De encima de un día para el otro Es que tenía que pasar Cuando efectivamente cumplís Los 30 años Y sabés que es una boludez Que tenías que tener esto Esto y lo otro Ya lo sabés Pero igual un poco te afecta Así que mirá que loco Pensaba en algún lugar Muy idiota Que iba a tener esto Y no lo tengo Entonces un poquito de río te hace Pero no es No te voy a negar Gente que se casas Gente que se casas Gente embarazada La verdad es un pensamiento Bueno al final A todos nos pasa eso Entiendanme chico Cumplí 30 ayer Porque acá nadie me aguanta Nadie me aguanta No, no Contradiciendo Y están deslegitimando mi sentir No, no No, no Estamos tratando De que te sientas mejor Nada más Estamos tratando De que te sientas mejor Loca No Nadie deslegitimó tu sentir No sé, no sé La copa está muy cerca Y la pasión por Argentina No para Si estás tan manija Como nosotros Telecentro tiene el plan perfecto Internet de mil megas Al precio de 150 megas Más de seis meses gratis De T-Play Solo por 17.999 pesos Escaniel QR en pantalla Y alenta con todo A Argentina Aguanta Argentina Gracias Tuki 1122-446-542 No es valida en mi sentir Vamos a escuchar No, porque también Homero y Eyal Yo tengo 29 Y compro el combo, eh Eso Eso Hola, ¿cómo están? Sí, cómo olvidarme Tenía ¿De qué? Cumplí los 30 Y decía que había cumplido 29 más 1 Para no aceptar la edad También me sentía vieja 29 más 1 Después te das cuenta Que no, que es una pelotudez Y que en realidad No estás vieja Sino que disfrutás la vida El doble Que la disfrutabas Cuando tenías 20 Así que no Tu mandate a la mierda Y competíte Todo lo que te tengas Que competir Y salir a las veces Que tengas que salir Disfrutar el doble A sabiendas De que Todo lo que ya viviste Con 20 Lo vas a volver a vivir Con los 30 Con la diferencia De que ya sabes Lo que vas a enfrentar En la vida Esa es la diferencia Nada más Estoy de acuerdo Buen día Buen día Feliz cumple Nati Gracias Yo cumplí 30 En pandemia En julio Así que tenía la esperanza De que algo hubiera abierto Pero no A la mañana vino mi mamá Con un pedacito de torta Pero no podía venir Ni mi novio Porque era contacto cercano De alguien con COVID Entonces fue todo Bastante solitario Contacto estrecho Mi familia me hizo un video Re lindo Me mandó un montón Un montón Un montón de comida Pero Estuve como ahí Muy Muy sola ese día Ay que tremendo Que depre El concepto de contacto estrecho Era tan grave todo Que no era solamente Si estabas contagiado Sino Si habías Si habías estado con alguien Que después le dio positivo Era algo que me molestaba muchísimo De la pandemia Que nunca entendí Eran los zooms De cumpleaños Donde le decíamos Feliz cumpleaños a alguien Y pasamos un video De esa misma gente Diciéndole feliz cumpleaños Pero ustedes hacían eso Cumpleaños Yo tuve un video Me mato De lo pene que es Eso es pene Zumpleaños me mato Pero entendés que Estábamos todos en el zoom Con las ventanitas Y compartí a alguien En pantalla un video De la misma gente Diciendo Feliz cumpleaños Y estamos todos acá Pero eso lo hicieron Solo en tu familia Creo que es rarísimo Pelotudo No tenía ningún sentido Y si decís que en el medio Aparece Caberay Diciendo feliz cumpleaños No tampoco Yo tuve un par de zumpleaños No digas zumpleaños Me mato de lo pene Por favor Bueno Pero tuve uno Con varios desconocidos Y eso es muy difícil Porque vos conocés ¿Vos estás medio ahí tieso? ¿Muteado o todos prendidos? Y a veces me muteaba Dije dos palabras Y después estuve ahí ¿Te sentiste pene? Me sentí muy pene Súper pene Yo hacía algunos Tuve algunos Pero muy familiares Que nos conocíamos todos con todos Como si el núcleo de la familia Pero eso me mato De la vergüenza Yo no entiendo Como alguien dice Voy a organizar un cumpleaños Me mato Para mi cumpleaños Nadie disfrutaba eso Y porque no quedaba otra cosa Quería hacer algo No está Pero es un plan de verga 11-22-44-6542 Audio-ver Hola Buen día increíbles Hola Yo cumplí 91 Ahora el 17 Tal vez cumpleaños Y venía re bien Pensando que cada día Estoy más joven Hasta que vi un tiktok De una piba De veintipico Que decía que Para darte cuenta Si en el boliche Hay gente vieja Tenés que ver Quién está Perreando hasta el piso Y ahí te das cuenta Que esa gente Tiene 30 años Me dijeron el otro día Yo me siento cada día Más joven Mejor que cuando tenía 20 Pero eso Me la rebajó Que la gente joven Ya no perrea No, baila como No perrea hasta el piso Y estoy muy de acuerdo Porque perrear Me parece una yunqueada total Y me molesta mucho Cuando me quieren hacer Que lo haga Sí Como tipo Dale, dale hasta abajo Hasta abajo Anda vos Seguramente la que te dijo Homero no me dio bola Es esa La que me decía Dale, vení hasta abajo Que me tiró un trago en la cara No creo que haya sido ella Me mandó mano por todo lado Y me tiró un trago en la cara No, no, una borracha Una borracha que me agarraba Todo, viste esas cosas Y en un momento Me abrazó de atrás Y se le cayó el trago acá En mi cara Y le dije basta Por favor, en serio Alejate, basta Ay, Omi Tan así Sí, basta Dejáme un par Le dije Ay, Omi Ya fue La otra edad de mi boliche Es el aplauso Esa me dijo Hace poco El aplauso Y es verdad que te sale de adentro Si tenés más de 30 Te sale de adentro Te tiraron Y un amigo que la entendió Cuando ve que aplaude Me agarra las manos Como no Vos sos del aplauso aparte Yo también, eh Cuando no se ven qué hacer Es verdad que los pibes de ahora Re vieja que hablar así Dios Desde ayer que digo los pibes de ahora Los pibes de ahora Bailan como chiquititos, viste Como que es lo Como así Y ir hasta el piso Es un montón Pero es una sociedad Que está esto De morirse del aburrimiento Porque se dieron la palabra cringe En el medio de la frente Y no se animan a hacer nada Los pibes No suben posteos Porque los tienen todos archivados No suben stories Se ven en la mitad de la cara Y no están viviendo Porque todo les da miedo Y como a ellos todo les da miedo De golpe nosotros somos unos pelotudos Por aplaudir y perrer hasta el piso Porque no tenemos miedo De hecho, mi amiga Lau Me dijo que Tiene la teoría De que los pibes jóvenes Cogen menos Obvio Para mí también No, no, no es una teoría Hay estudios Sí, obvio Un montón de estudios Que la virtualidad Los hizo también Mucho menos Sexoafectivamente activos También hay que tener en cuenta Que la pandemia Fueron casi dos años Muy importantes En el crecimiento De ciertas personas Como que si vos tenías Justo una edad 18, ponele Que empezás a vincular Claro, de empezar a vincularse Y qué sé yo Te fuiste al Fortnite de cabeza Una patada en el orto Y es verdad que Es como que la palabra cringe Les rompió el mundo ¿Entendés? Es como tipo ¿Qué cringe? Canta ¿Qué cringe? Baila ¿Cómo? ¿Qué cringe? Mirá, fue el chino En voz alta Qué feliz Fue el chino en ojotas Qué cringe Y vas en pijama Hasta el almacén Qué cringe ¿Qué me vas a vestir, boludo? Para cruzar el kiosco Y volver No, no Tenemos más audios 11, 22, 44, 65, 42 Hola Hola, ¿cómo están? Buen día Yo tengo 28 Este año cumplo 29 Ya te ves 30, te aviso Y para mí Yo estoy en un cumple Yo también Que Nati dice que se siente vieja Como que Tengo una nena de casi 8 años Y todavía como que no hice el click De que tengo tal edad Y yo creo que voy a seguir así Hasta los 60 Juego jueguitos Yo hasta que me dé la espalda Voy a seguir jugando jueguitos Y hablar como una pelotuda Y eso ¿Somos igual una generación más infantil? No sé Pregunto ¿Por qué? Y porque vivimos medio adolescentemente A nuestros 30 O sea, al menos así lo veo yo Digo, antes En nivel macro en general A los 30 eran familia ya Y yo, mis amigos y todo Los hubo varios Están de novios y con bien Pero son como más individuales Y más como adolescentes No sé Lúdicos Me da esa situación Para mí cambia ese paradigma Pero cambian las edades O sea, eso El otro día me dijeron Que el promedio de padres Ahora es de 40 años Para mí está bien Se tiró 10 años Porque la vida se corrió 10 años Igual es muy rápido ese cambio Yo creo que somos más maduros De una generación a otra Se mueva 10 años El formar familia No importa Es muy rápido Para mí igual es un sinónimo Sin ofender a nadie Porque hay gente que hace familia A los 20 y pico Y me parece perfecto también O si te tocó a los 19 Te tocó, bueno, todo bien Pero para mí es más maduro ¿Qué? Es decir, no, pará No estoy para ser familia todavía Quiero tener estabilidad económica Quiero viajar Quiero crecer en mi laburo primero Quiero no darle a todos los blancos Al mismo tiempo Entonces espero para tener familia A un momento un poco más estable De la vida Que es post 30 siempre Salvo casos muy particulares De gente que a los 20 Tiene más resuelta la vida O a los 20 y pico Y es una generación Que me parece que le dio Más lugar al disfrute también Porque había algo De que el mandato Le ganara por sobre el disfrute Hay cosas que hay que hacer Si después Eso significa que tenés dos hijos Y te complica un huevo Llegar a fin de mes O estás complicado Porque yo lo vi Y me acuerdo De mis viejos hablando de eso Mi viejo sí A mi edad tenía ya tres pibes Y estaba complicado Y mi vieja Con 19 años Tuvo un hijo Y tuvo que dejar la facultad Y salió a laburar Y no pudo hacer un montón de cosas Que ven y dicen Che, pará ¿Puedo esperar 10 años Y hacer cosas que quieras hacer? Primero para mí Para después hacer otra cosa Y eso es recontraválido Obvio Obvio Y también creo que es parte De pensarse a uno Como Bueno Digamos Consentido ¿Qué quiero hacer con mi vida? ¿Por dónde pasa el disfrute? ¿Por dónde pasa la vida propia? Y la narrativa Digo El hijo es una postulación Muy grande de la individualidad Sí Mal Más para la mujer Más para la mujer Sin dudas Pero me parece Y creo que ya lo hablamos alguna vez Para mí La diferencia entre los padres exitosos Y los que no Son los que tuvieron un hijo Cuando ya habían decidido Un par de cosas sobre su vida Cuando ya habían podido realizar Un par de deseos Sí La madre también En realidad Mi hermana volvió a trabajar A los tres meses de París Bueno Pero igual perdí un año No Bueno Volvió a hacer todos sus trabajos Actividades Todo Está bien Pero tres meses Y antes de los últimos dos Había un padre muy presente Y se dividían las tareas Y se postergó mucho En otras cosas Obvio Pero la vida la continuó No sigamos repitiendo Que se te va a frenar la vida Porque la verdad Que no es verdad Para mí Desde mi óptica Yo pienso Hoy quedo embarazada Y mi vida cambia Durante un año Cambia obvio Mil Y bueno Y se me frena Pero no se frena Pero muchas cosas Que yo disfruto Y quiero hacer No voy a poder No voy a poder No voy a poder jugar al fútbol No voy a poder bailar Me cambia la vida de repente El laburo voy a tener que faltar En no sé El último mes No sé cómo es O dos semanas Hay gente que entrena Y que tiene un hijo Y a los tres meses Está entrenando de nuevo Pero en el embarazo boludo No pero hay nueve meses Claro Yo hablo de todo Claro O sea a mí un año Por lo menos La vida me hizo así No puedo No hago nada de lo que hacía Vos decías Los nueve meses de embarazo Yo pensé que después En tu cumpleaños Había una chica Mirada Ola Roca Sí, estaba embarazada Que de siete meses estaba ¿En serio? Guada Sí, sí Le mando un beso Qué linda que vino ¿Me excitó? ¿Qué? No, no, no Ay, fue re incómodo Grego ¿Qué dijo? Un momento re incómodo ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No puedes decir No puedes decir Mencito ¿Podemos hacer todo silencio Y que quede ponchado Grego Y todos los que nos quedamos Mirándolo a él? ¿Cómo? ¿Qué dijo? No, no La idea La uti fue Que pase, que pase No tanto La verdad son la verdadera Mísimas mierdas Si no fuera porque me fui Tres horas antes Que Betular nos hiciera Betular nunca Se hubiera excitado Con una mujer Ni con una mujer No, aparte Tengo una buena ola Medio amiga Fue un chiste 11, 22, 44, 65, 42 Audio Buen día Soy de Salto, Buenos Aires Yo tengo 36 años Y sigo saliendo como Cuando tenía 18 Me siento espléndida Tengo tres hijos La verdad nada Hay que disfrutar el momento Obvio Banco De contra Ahora va a pasar algo muy copado No sé si ustedes están al tanto ¿Qué? Esto cumple Para los que no me tenían fe No, no lo cumple Les cuento que el Stalin o Juguera Es un éxito absoluto Y tanto que hoy Lo presenta Greenland No lo puedo creer hermano Vamos a jugarle El Stalin o Juguera Yo estoy chocha Como el mejor chico del mundo Voy a pensar yo la palabra Dale ¿Vos sabés como es? No, no, estoy afuera En resumen Yo voy a pensar una palabra Cualquier palabra del mundo Y la primer pregunta Que tengo que responder es ¿Estálin o Juguera? Como si fuera algo Que se disfurca ¿A qué se aproxima más? A Stalin o Juguera Con lo que me voy quedando Ustedes dicen esto O otra cosa Y ahí vamos llegando Hasta llegar a la palabra Que yo pensé Esto es un triunfo Para Ladraja Sí, ¿para qué? Ladraja para los juegos Del judaísmo Triunfo de Ladraja Ya pensé palabras Dale ¿Estálin o Juguera? Ah, Juguera Juguera o fruta 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 o auto Fruta o auto Fruta Fruta No puedo preguntar frutas Sí Fruta o mandarina Fruta Fruta o árbol Fruta Fruta o verdura Fruta Fruta o comida Fruta Fruta o postre Fruta Fruta o entrada Fruta Fruta o dieta Fruta Fruta o calle Fruta 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 o manzana Fruta Fruta o pera Fruta Fruta o casa Fruta o sandía Fruta 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 o melón Fruta o banana Fruta 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 kiwi Fruta Fruta frutilla Frutilla Llegaste muy rápido a Frutilla Qué difícil porque llegamos muy rápido al universo Vamos a ir Vamos, juguemos otra más ¿Te sentís preparado o lo vas a desperdiciar? Dale, elegí una palabra Lo entendiste muy rápido Sos re inteligente, sos licenciado en historia Gracias a mí ¿Sabían que Grego es licenciado en historia? Licenciado en historia, Grego Que lo demuestre No, no, no No, no, no me gusta, por eso no digo eso Perdón, Grego Me refiero que sigamos con embarazadas Dale, pensá una palabra, dale, un algo Pienso en algo, ¿ya pensé? ¿Estál y no juguera? Me di cuenta que no todos los universos tienen vano de un lado a otro Importa, vamos a ir llegando Después llegamos ¿Juguera? ¿Viste que todo se es juguera? ¿Juguera o departamento? Departamento Departamento o cuarto ¿Tardás mucho, Grego? Cuarto ¿Cuarto o...? Cama Cuarto ¿Cuarto o pared? Pared ¿Pared o ventana? Pared ¿Pared o pintura? Pared ¿Pared o cuadro? Cuadro ¿Cuadro o arte? Arte Arte o música Música Arre ¿Música o artista? Música ¿Música o género? Música ¿Música o baile? Música ¿Música o canción? Música Música o instrumento musical Instrumento musical Música o guitarra Instrumento musical o guitarra Instrumento musical Instrumento musical o piano Instrumento musical Instrumento musical o flauta Instrumento musical Instrumento musical o no se me va a hacer re Instrumento musical Instrumento musical o bajo Instrumento musical O batería Instrumento musical Instrumento musical o batería Instrumento musical Para Instrumento musical o flauta o armónica Instrumento musical Instrumento musical o Dale Grego Violín Instrumento musical Fue a cuarto el Instrumento musical o parlante Parlante Instrumento musical Parlante o auriculares Parlante Parlante ¿Por qué ese tono? Parlante Parlante o boliche ¿Por qué pregunta? Parlante Parlante O equipo de sonido Arre Equipo de sonido Parlante o radio Fiesta Radio Radio o streaming Radio ¿Por qué habla así? Es un pelotudo Radio Radio o micrófono ¡Micrófono! ¡Qué bueno Grego! ¡Estuvo re bueno! ¡Me divertí! Grego, son muy bien Lo llevó muy bien Gracias Lo llevó muy bien Es bueno el tono Es bueno el tono Medio que yo casca, ¿no? Es bueno el tono Si querés La primera palabra que yo pensé fue frutillas Y si vos querés frutillas todo el año La mejor opción es Green Life Es práctica sana y equilibrada Ahora podés tener siempre a mano Las mejores baggies, frutas y vegetales congelados Para salvarte en todas tus comidas Disfruta todos los días una vida más saludable Con Green Life Conectá con tu mejor versión Conectá con Green Life Ahí está Ahí estuvo re buenísimo Grego, lo llevaste muy bien Amigos, quedan algunas poquillas entradas Para se extraña la nona en el Movistar Arena El 12 de agosto Donde las compran en movistararena.com.ar Escanean el QR Ahí está, vamos a estar todos Ah, Grego, sos vos el de acá Sí, yo, uno de ellos Grego que está a las 24 horas acá en Olga Es mi gira de prensa en realidad Para se extraña la nona lo que estoy haciendo Ah, es por eso Para vender entradas Y véndela entonces Así que nada, vengan el 12 de agosto Voy a hacer algo muy nati y hijotesco Que el 3 es mi cumpleaños Así que vengan que a las 12 festejamos mi cumple A organizar el after party Pero es miércoles Que seguramente sea en Club Nix No, un lunes Amigo, no puedo ir ¿Es lunes? ¿El lunes 12 de agosto? El lunes 12 de agosto, si no me equivoco No puedo ir a tu cumple, digo Sí, vas a venir, vas a venir Pero amigo, yo me levanto Venís recontra de gira Venimos juntos en el otro programa Código QR, le escalean ahí Hay hasta 6 cuotas, que es clave eso En Galicia, Ibiza Sin interés Estamos armando el show Está re bueno lo que estamos haciendo Y realmente Porque tengo la cifra Pero no me la dejan decir Quedan muy poquísimas entradas Pero muy pocas Increíble, ¿eh? De todo un estadio, microestadio Vista de arena Estoy muy flayado Muy fuerte Muy fuerte No, tranquila No, tranquila Pero es mi cumple Así que puedo hacerlo A los 29 no bostezaba No, viste, es verdad Viste cuenta Capaz que ahora sí Empiezas a sufrir Como ideal y yo Venir a esta hora Y de una vez Pedís la tarde ¿Piensan que yo puedo elegir Cambiar el horario como nada? Sí Obvio Obvio Si tenés un mega éxito Le podés decir Che, mirá No estoy más para hacerlo a la mañana Y listo Hay algo de que si el programa Le está yendo bien Es porque estamos en el lugar En el horario Donde tenemos que estar Chequémoslo 6 meses Veamos, ¿qué onda? 5 a 7 ¿Cómo es que la gente Nos sigue a la tarde? Relarga la prueba Para asegurarse 6 meses el tipo Pero a mí me parece que Nos cortaría el día Y mejor acá queda full free Los levantamos con la gente Los acompañamos tempranito ¿Qué te corta de 5 a 7? Muchísimo, todo Todo el día pensando Que tengo que ir a trabajar Ahora ya trabajé No pude pensar Me levanté tan dormida Que no pude pensar Que tuve que venir a trabajar 4 a 6 ¿De la mañana? No, 4 a 6 de la tarde Cierra acá los programas de la tarde Claro A mí me encanta ¿Querés que la limpieza sea algo simple? Usá su sex Que te da toda la higiene que necesitas Y limpia todo de una zona pasada Por su máxima absorción Su sex limpia, seca y se va Tuqui Gracias Yo uso esto para todo El otro día me pidieron Que jugamos ese juego De para qué lo usabas Este me lo llevo Me acordé que le limpio Los mofletes a Oli Porque Oli cuando come Le queda como muy Por eso le queda aliento después No Le queda muy rancio Es espectacular Es espectacular Es la facha que tiene Qué lindo que es Gastón Edule O qué es ser lindo O qué es haber nacido lindo Ay, como que volví a caer No se fue solo Edule De tu cumpleaños Todo perfumado Me colorié, ¿no? Fue con el hermano y el amigo Toda la noche con él Uy, qué rico estaría Tengo el corazón agitado Está re lindo Feliz cumpleaños Gracias, ya te viniste Oh, tan bárbaro Para vos Para vos Vino Gastón con el perfume ¿Vino Gastón con el perfume o no? Te traje bombones Ay, Nasi, te pusiste re colorada Estás muy linda con 30, eh Dale un besito Dale un besito Comer en la boca Por favor Comer en la boca Gracias también que viniste a mi cumplea el sábado La pasé muy bien Ay, son corazones Tan bárbaro Buena hora para comer bombones Comí Muy buena hora Come uno ¿Querés una bomber? No, no, que coma Porque tiene que... Probalo ¿Cómo te fuiste gastón de cumpleaños? ¿En qué sentido? No arruines el momento Si se fue con alguien No, no, no Me fui con mis amigos Con tus amigos Me fui con mis amigos ¿La pasaste bien? La pasé muy bien Me fui 5 y media, 5 y 40 Tarde Sí Re tarde Bien, muy bien Muy bien ¿Le pareció divertido mi cumple? Me pareció muy divertido Todavía estaban todos A Grego no lo vi, no lo vi Grego, ¿qué pasó? Estoy comiendo muy bien No lo vi, Grego no lo vi Pero Homero todavía seguía Tu otro hermano es músico Estuve hablando mucho con tu otro hermano Y de mi hermano es músico Ah, conociste a tu hermano Ah, yo lo conocí también Divino Sí, sí, lo conociste ¿Lo conocí? Sí, lo conocí No, no, pero creo que ya te había cruzado En algún momento ¿Él se divirtió? Doblemente como el Lord Se divirtió mucho Mal, lo vi dos veces Ya si te quedas más de las 5 en un lugar Después la pasaste bien Sí, me encanta Ese es el indicador perfecto ¿Te pusiste en pedo? Tomé un par de, sí, de tragos Es correcto para todo Sí, qué metado Un par de tragos No, no, no Estaba muy bien Estaba muy bien Bueno, gracias por venir ¿A qué hora terminó? No lo sé Es una pregunta que tengo Y nadie me logra responder Sí, 6 y largos Porque a las 6 cortaron la música De ahí arrancó el after de Nati Que duró unos 20 minutos más La gente vació el lugar Y ahí nos fuimos O sea, nos echaron Sí, nos echaron Recién me escribió a Belín Boto Y me puso Yo me hice amicha con tu hermana Que con ella logramos sacarte de la fiesta O sea que Evelyn se quedó Hasta el final de los finales Sí, la habré pasado bien Y mis amigos también Que uno perdió la llave del auto en el lugar ¡Ah, la encontramos! La encontraron Estuvimos gritando Estuvimos gritando Sí, bueno ¿Quién perdió la llave del auto? ¿Quién era? ¿De tu amigo? Uno de mis amigos, sí De Juani Estuvimos al final diciendo ¿De quién es esta llave? Ya la encontró igual Qué bueno que apareció igual Buen trabajo La columna deportiva De la mano de Gastón Edul Está auspiciada por B-Play La casa de apuestas oficial De la Liga Profesional de Fútbol Yo estoy como muy manija Con ir a ver a la selección A la Copa América Como todo Como todo el país, claramente Bueno Con el torneo 3 estrella B-Play Te podés ganar un viaje para vos Y dos amigos Obviamente incluye entradas Para el partido de Argentina-Perú Que es el 29 de junio Y es el partido de Miami Así que ahí tenés una chance, Nati Para poder ir Yo sé que me lo ganara Y día con Betu Lo dice ahí Por su pasado futbolero Después vería Pero en problemona A quién más invito A un quilombo bárbaro Que nos diga eso Así en la cara A Yali a mí Yo que Estaba como Bueno ¡ZAPE! Ay, te extraño Betu, lo extraño a Betu Y estoy un poco celosa ¡ZAPE! Fui celosa A mí le respondí una story Y le puse Estoy celosa Porque se va a ser amigo de Jimena Y no sé nada ¿Pero celosa de ella O de la situación De que esté en otro lugar? No, de ella De que sea amigo de ella Igual es la mejor con Jimena Con Jimena Jimena Varón ¿Qué se fue de viaje con ella? Te fueron juntos A Corea Y te van a hacer re amichos A segur ¿A grabar? Sí Van a hacer algo Para un reality ¿Se van a ser amigos? ¿Sí? Obvio Porque cuando estás Con alguien No la veo ¿Eh? Sí No la veo ¿Te hermanan O te distancian para siempre? Claro Están en un lugar re ajeno En Corea No te queda otra No te queda otra medio Que convivir Justamente 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 Puede ser medio hostil el ambiente Dicen los chicos Por ende pueden venir la respidez Y pueden volver odiéndose No Van a hacerse re amigos Pero bueno Chicos estoy re contenta Qué buen olor Tienen las flores No es gasta Las flores amarillas No es gasta Es gasta Es un saumerio de sexo Esto creo Bueno yo estoy acostumbrado A hablar de fútbol en traje Es algo normal Claro Casi siempre hablo de fútbol en traje Acá vení disfrazado Claro Lo diferente acá Es que puedo venir de uso Está bueno el traje La tragedia ¿Te acordás cuando nos sacamos una foto Y me abrazaste Y esa mierda vibró Y yo me asusté Sí Eso pasó Sí Me estaba abrazando Diciendo Acá Y era esto Mis amigos sacaron Es tremendo 10 fotos con Homero Pero 10 ¿En serio? Pero ni a Mick Jagger Le hubiesen pedido tantas fotos Más Homero que Mick Jagger Pobre homi Bueno Vengo a traer un tema Del cual los hinchas Me preguntan mucho Porque no saben bien Cómo se clasifican sus equipos Y todos quieren jugar Que es el Mundial de Club El año que viene Ah sí perfecto Pero voy a explicar bien Cómo se clasifican los equipos ¿No es este año? Es el año que viene Ah Es un torneo nuevo Ya clasificado River River es el primer argentino Clasificado Es un torneo nuevo De la FIFA ¿Por qué Mundial de Clubes? ¿Por qué clasificamos? Ahora te explico Le decido Mundial de Clubes A la vieja intercontinental Claro Contra el Real Madrid Independiente contra Juventus No sé Estudiantes contra el Manchester United Pero ahora es un Mundial de Clubes Literal 32 equipos Formato mundial Boca contra el Milan Boca contra el Milan De nuevo Boca contra el Bayern Gastí una pregunta Boca y Boca Ya no eso como una final Perdón No 32 equipos Era medio eso Pero ya había No medio tipo Cuarto de final Y eso no venía viendo Eso exactamente Era una readaptación De la Copa Intercontinental En la que por ejemplo Los equipos del Comebol Juegan contra uno de Oceanía Asia contra Europa Exacto Pero ahora son 32 equipos Listo Que hubo una sorpresa Mundial de Clubes de Posta Un Mundial Ay me parece re lindo ¿Y cómo se clasifica? Bueno Se juega un mes Como el Mundial Me encanta Grupos de A4 Como el Mundial Los dos primeros pasan Como el Mundial Y de octavos a final Y se clasifican Por tabla UEFA y Comebol ¿La explico rápido? Sí Vale Entran las últimas Cuatro Copas Libertadores Y las últimas Cuatro Champions Bien Los campeones van directo Los últimos tres campeones Copas Libertadores ¿Quiénes son? Flamengo Fluminense Y Palmeiras ¿No? En ese orden Ay que paja Pero se pueden clasificar Se tienen que clasificar Obviatoriamente Dos equipos Por país Por tabla Comebol ¿Cuál es la tabla Comebol? La tabla Comebol es ¿Cuántos puntos sumaste vos En las últimas Tres Copas Libertadores? Básicamente eso Ok Es decir River recontra Sumando cada victoria Tres puntos normal Como si se sumara Por puntos Victoria tres puntos Empate un punto Clasificación A la próxima ronda Tres puntos más Es decir Bien Bueno Boca estuvo En la final Bueno Boca estuvo En la final del año pasado Y sumó un montón Pero que problema Tiene Boca En esta copa Que no la juega Y deja de sumar Suma cero Oh my god ¿Qué tiene que pasar Para que Boca se meta? Primero que Boca Está primero en el ranking Comebol Entonces tiene Grande chance de meterse ¿Cómo? Pará Si River se metió Por ranking ¿Por qué Boca Que está primero No entró? No, no Boca está primero Boca está segundo River está primero Ah ok ¿A Boca no le sirve Que River salga campeón De golpe? Sí señor Ahí está el morbo De la clasificación Hermoso ¿Por qué? Que si River sale campeón De esta copa Boca se ve muy beneficiado Para meterse ¿Por qué? Porque River ya está primero River ya se metía Por ser primero Se metería por ser campeón Entonces se meten dos Y Boca queda primero En esa tabla Y tiene más chances Aunque no sume Tiene muchísimas más chances ¿Qué tan lejos está De los otros? Como para decir No sumás en toda otra copa Igual quedás primero o segundo Para ser lo más claro posible Los hinchas de Boca Tienen que ver Cómo le va Independiente del Valle En esta copa de Libertadores Que se está por quedar afuera Bien De San Lorenzo le dio una mano Cómo le va Nacional de Montevideo Que ya está clasificado Y se va a meter A octavo de final Y va a seguir sumando Y cómo le va A Cerro Porteño Y más lejos Talleres de Córdoba La verdad Es muy probable Que Boca se meta Tiene que pasar una tragedia Como que la semifinal Sea nacional Contra Cerro Porteño Para que no se meta Puede pasar Che Me parece re divertido Que van a hacer eso Va a estar buenísimo ¿Dónde lo va a hacer? En Estados Unidos En varias ciudades Yo creo que todos los medios Todos los Estados Unidos ¿Cómo cambió todo? Pero todo La llegada de Messi A Estados Unidos Cambió todo Copa América Sí ¿Mundial? Sí ¿Y ahora esto? Y futuro mundial femenino ¿Cuánto vaticinás Que Estados Unidos Va a ser campeón del mundo Con su selección? ¿Campeón del mundo? No, falta 50 años Fútbol masculino Falta mucho 40, 50, 100 años Pero hoy para mí Más fuerte de Canadá Ponele Claro, que históricamente No lo fue Hoy es más fuerte que México ¿Pero mejoró el nivel? Sí Mejoró un montón Y ya en los últimos mundiales No jugó mal Estados Unidos De hecho a los mexicanos Los cargan Porque siempre De lo que se valió México Es bueno En el fútbol Somos mucho mejores El resto Nos ganan en todo Y ahora Estados Unidos Le gana a México Es decir Le gana a México Sí, sí Le ha ganado la copa de voto Es que Estados Unidos Donde pone el ojo Pone la bala Y más hay petróleo Bajadita Bueno Es buena la búsqueda Es buena la búsqueda Lindo Sí, sí, sí ¿No viste lo que hicieron En el Medio Oriente? Me encanta, sí Pero para Se ponían Entraban en esa Y no bajaban más rápido Es como una masa De borrachos ¿Viste? Entran a pegarle A Estados Unidos Realmente están Fanatizados Con el soccer Sí, no Enloquecieron Encontraron para mí Que el deporte más popular Del mundo es ese Y ellos estaban afuera Estaban full afuera Y ellos no se permiten Estar afuera de nada Entonces Se tomaron su tiempo también Sí, pero agarraron todo ahora Agarraron todo ¿Va a competir el Inter? En el Mundial de Clubes? No, todavía no está dentro Tendría que haber ganado La CONCACAF Champions Cup Para poder meterse Equipo contra los que puede jugar River por ahora Y quizás Boca Manchester City Hermoso Atlético de Madrid Pero no lo van a hacer Clasificar a Lionel Andrés Messi Y pero si no sale campeón No se puede meter Si no sale campeón No se puede meter Una wild card Perdón Boca no es el único Equipo argentino con chances Los que juegan Copa Libertadores Se pueden meter Estudiantes San Lorenzo Estudiantes Talleres Rosario Central Por ejemplo Pues pueden meterse Tranquilamente Es un Mundial de Clubes Me encanta Arranca en junio Del año que viene Va a ser un torneo De la puta madre Ahora queda lejos Y la gente no le presta Tanta atención Pero cuando llegue ¿Cuándo se va a hacer? O sea se va a hacer Todos los años no Cada cuatro años Que un Mundial Ah va a quedar Un año después De cada Mundial Bueno Mitos alrededor Del Mundial de Clubes Que generan Una polémica Tremenda La primera FIFA no lo confirmó Oficialmente Pero está el rumor Extraoficial De que le van a dar 40 millones de dólares A cada equipo Que participe Es una salvajada De plata ¿Cuánto? 40 palos Es una cantidad de plata Que gana solamente El campeón de la Champions League Imagínense La puede ganar ahora El Real Madrid Y nadie más No tiene sentido Que se le den a todos Los equipos que participan Pero es la única manera Que tiene FIFA De asegurar que jueguen todos De asegurar que jueguen todos Y que los clubes europeos No puteen Por el calendario apretado Y que quieran llevarlo A sus jugadores Pero los equipos argentinos también Todos Dale un quinto A los equipos argentinos Y meten todo eso Yo no estoy de acuerdo No estoy de acuerdo Porque agranda la brecha Entre el Boca-River Y el resto Es decir Cómo hace San Lorenzo Independiente Racing O el que vos quieras Para competir con River Que gana 40 palos por clasificarse Puede estar el mérito deportivo Que River se lo ganó Pero es tremendo Es verdad Es demasiado plata Es mucha guita Y para qué la usan Después Igual los equipos grandes Bueno Hasta hace unos años Solía entrarles Esas sumas ¿A cuánto vendimos? ¿Cómo se llama? A Nantes A 25 palos Sí, pero diferente 20 palos No, pero te termina Entrando limpio Hay un montón de cosas Que van cambiando en el medio Independiente No puede juntar 800 mil dólares Para pagar una cuota Una deuda San Lorenzo Tiene que levantar Deuda de 10 millones de dólares Y no puede incorporar Independiente No gana nada Hace 50 años Que se joda En ese momento Que si vos no ganás nada Se te va deteriorando el club Estoy de acuerdo Pero esa brecha Después se va agrandando más Si vos ya no le Si vos ya No es casualidad Que estén por clasificar Boca y River Realmente no es casualidad Si encima ahora Le entra un montón de plata A los dos clubes Esa brecha se va agrandando más No le ganás nunca más Después está el mérito Que Independiente Está así por sus dirigentes Y River Está así de bien también Por lo que hicieron sus dirigentes Eso está claro Y la otra parte de la columna Es la fecha de la liga profesional En la que De los equipos grandes El único que arrancó bien Fue Racing Arrancó bien el equipo Del papá de tu amigo Racing Ay, sí Goleó los dos primeros partidos Está puntero Y después arrancaron todos mal River Me quiero quedar con River Sí, está en un momento Porque para mí El partido de River Con argentinos Que fue un horario raro Sábado 3 de la tarde Fue peor que el de Temperley Para mí Con Temperley Se escandalizaron todos Porque quedó afuera Pero el otro día Jugó mal En serio En serio Argentino mereció hacerle Dos o tres goles Le hizo uno Porque Gundú No pudo definir bien Pero no le están contando La vuelta De Michelli Definitivamente No están contando ¿Tiene las horas contadas El DT de River? Ahí me hace enseña detrás Mirá Si le preguntás a la gente Sí Ahora vamos a los que deciden Que son dirigentes Con el que hables Te dicen que no Que lo bancan Pará Acaba de salir campeón Es muy temprano Para que ya esté tan Para mí también Pero al hincha de River No le gusta Bueno eso se verá más alto Acaba de salir campeón Acaba de salir campeón de Michelli Estudiantes salió campeón No bueno De Michelli lo que hizo Es salir campeón De su primer campeonato De la liga profesional Ganó de Michelli ¿Y cuándo fue? El año pasado Eso fue a principio El año pasado O sea A mitad del año pasado Salió campeón Sí pero salió campeón Arrasando Por kilómetro Salió campeón Los dirigentes Lo bancan Tiene muy cerca El receso Como para que tome Una decisión Ahora no tiene sentido Ahora Tiene que tomar decisiones Definitivamente Con jugadores Con ciclos cumplidos Y con renovación Sí Básicamente eso chicos Y bueno ¿Y vos qué? ¿Vos qué ya hablamos? Porque yo estoy De vos que no hablamos Para mí sacó adelante Un partido que era Reperdible con talleres Con tantas bajas Como las que tenía Boca Se repartió en un tiempo Después en el segundo tiempo Boca mejoró un poco Para mí estuvo mal Anulado el gol Para mí Era gol de Boca Sí Yo vi el offside Porque no vi el partido Después lo vi Un offside clarísimo Pienso esto Si no hay evidencia Concreta Y a simple vista Para detectar un offside Es gol Hay que dar la ventaja El equipo está atacando Claro Hay algo para mí Del VAR Y del offside Lo mismo que en su momento Discutimos cuando fue Lo del Autaro Y demás Que es Bueno Que también era la regla Que Wegner Se llama Quería cambiar Que el offside Sea realmente Estar todo el cuerpo Adelantado Y no Porque si no Estás midiendo Están haciendo esas líneas Que además son invisibles Imposibles de entender Es lo que decimos en el fútbol Buscar hormigas Buscar hormigas Hay que jugar Es posición adelantada Porque estás en ventaja Se supone que tiene que estar en ventaja Un pie adelante Es una ventaja Porque vos estás saliendo de adelante Un pelo no es una ventaja No Una mano Acá adelante Un hombrito adelante No es una ventaja Bueno El hombro que le cobran Al Autaro Martínez En el Mundial Es un vendido Por eso para mí Cavani está habilitado Y era gol de Boca Para mí Sí Claramente Che Podemos repasar la cantidad O los que te acuerdes La cantidad de lesionados Que tiene Boca Porque hay jugadores Que uno olvida Porque se lesionan Sobre todo en la defensa Y nosotros sufrimos esto Hace como Los últimos 10 años Se nos lesionan 10 por año No, tremenda la defensa Con la que Boca está saliendo Con una defensa Completamente inventada Sí, no tiene laterales Por la derecha Porque se rompió Y Lelo era remisero River también Ah, mentira Se dedicó al fútbol ahora River tiene más variantes Igual que Boca Pero en defensa No está bien Pero el hincha de River No está conforme Con la defensa No, no Solamente con Pablo Díaz Solamente con Pablo Díaz Y Boca tiene lesionado A víncula Lo tenía Blondel Rojo empezó a volver Ahora de a poco Igual Rojo Lema se había lesionado No, Rojo se lesiona Muy seguido Figal también Figal Básicamente eso chicos Me voy a la Copa América Y gracias por venir Allá te vas Nos vemos el próximo sábado ¿Y hoy qué día es? Ah, este sábado te vas Sí, sí Bueno, tenemos toda la semana Para vernos igual Seguramente ¿Por qué no vinieron al teatro Y venís con ella? Yo ya fui Bueno, bueno Pero no importa Nuestra primera salida pública ¿Lo llevás al teatro? Sí, me gustaría Vamos No le diste ni buena Al cumple igual Qué fachero que es No recuerdo que hice Era el momento para chaparte ¿Qué? Bailaste un poco a mis amigos Eso me dio un poquito de vergüenza ¿De vergüenza de mí? No, a mí Sí, no, me intimida, me intimida Yo no me acuerdo nada igual La verdad, ¿bailé con tus amigos? Un poquito Qué bueno Pero a ver, quedó Gracias chicos, los quiero Te queremos Gracias 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 por las flores y los bombos Qué lindo estás amigo Gracias amigo Hermoso y ese perfume Dios Nos vemos en Estados Unidos Dale Auspicio esta columna Bplay La plataforma de juegos y apuestas online 100% argentina En Santa López Con Bplay Chicos, re tierno Es un capo Igual como que medio que le obligan Y explica muy bien Las flores estas se las da No, tiene mucha data Las compró Sevi en los bombones Sí, le dice Le dicen Venite en trabajo Que va a ser lindo El traje es de Sevi también Está todo producido y armado Este que le quedaba medio apretado abajo Reserva tu alquiler temporario En despegar Elijas el destino que elijas Hay un alojamiento para vos Casas, departamentos, cabañas Y mucho más Además con el cupón alquileres Olga Tenés hasta 90 mil pesos de descuento Y hasta 6 cuotas sin interés Si viajás por Argentina Escanea el QR Y mira todos los alquileres temporarios Que tienen para vos Viví una experiencia diferente Con alquileres temporarios Despegar Despegar Che, cada vez estoy más al costado Me van a odiar Me muevo para acá Tuki Para el otro lado No, es que la cámara me acompaña a mí Porque soy una pene que se mueve Pero en realidad Y ahora es pen Che, Natuti Algo que no sé si hablamos mucho Pero seguro recibiste regalos Recibí regalos Que me sorprendió algunos regalos Porque como que Yo soy medio colgada con los regalos Y siento que no me merezco Que nadie me regale nada Entonces recibí regalos Y fue muy tierno la verdad Y los agradezco Bueno Llegó el momento De que recibas más regalos ¿Hay regalos acá? Obvio que hay regalos ¿Qué hay? ¿Sorpresa? Sí Bueno, que lo hablamos Sí Le preparamos una sorpresa Porque yo no sé Pero pera, primero quiero aclararte Y ponerte en contexto De que las tres personas que están acá Te aman con todo su corazón Sí Y pensaron mucho Pero mucho Que regalarte Ay, estoy nerviosa Sí Me parece que tienen que seguir ellos Poniéndote en contexto ¿Lo presentamos? Por favor No, lo presento directamente ¿Qué? Está, lo que pediste Está, en los estudios de Olga Como un regalo sorpresa Para Natalia Sí El verdadero El único El único El único Que estaba afuera Están filmando afuera Del país ¿Hace cuánto que esperamos esto? ¿Hace cuánto que esperamos esto? ¡Franco Mozzini! No No, no, no Impresionante ¡Franquito! Está igual, Franco Baila, Franco Mozzini Para Natalia Qué lento Que lo intentaron La verdad Es persona de bárbaro Mirá, vos no sabía que tenía Semejante lomo No, es que Es de la tarea de la chica Movete un poco más Joder puta Vale, Franco Franco Soy Franco Baila, Baila, Bozzini Preguntó una cosa ¿No ve? ¡No ve! ¡No ve! ¡No ve! ¿Cómo te mereces? ¿Qué? ¿Qué? Entró al estudio y encaró directo a la columna ¿Lo vieron? Encaró directo a la columna Como si fuera la columna por a Nati Bueno, chicos ¡Guau! Qué placer con nosotros ¡Franco! ¡Se saca! ¡Se saca todo! ¡Se saca todo! ¡Se saca todo! ¡Guau! Lo que habrán pagado a Franco Para que se anime esto Es bastante pudroso La verdad que, chicos Estoy muy agradecido ¡No, Franco! ¡Tremendo! ¿Cómo va? Yo siento... ¡Ahí está! Cuidado, Franco Cuidado, Franco Es que no ve, no ve Es Franco Pero no se está directo Lo toqué igual Está duro, Franco ¿Está bien? Sí, les quiero agradecer Chicos, por este... Este regalito ¿Querés dar un abrazo a Franco? Sí, lo voy a abrazar Sí Porque te gustan los cuerpos Como ese de Franco Natalia, te conozco bastante Sí, te gusta A vos te gusta más ese de Franco Me parece No voy a quesar tanto Por ese de Franco Lo acaricia al soltarlo ¿Lo viste? Lo abraza y al soltarlo Yo hice eso Como una vieja bufarra Así Te deslizaste en Franco Pones re colorada Nati Porque está acá El Franco ese Vos le pegás un cabezazo A esa teta Y te desiste Abre la frente Igual que... Porque estamos... ¿Qué? Hay que pagarle ya Hay que pagarle ya Tengo una pregunta La dale y respondeme con sinceridad ¿Qué haces? Dios A ver, estamos ahí No, Frankito Franco, vení para acá Acá No ve una carajo, Franco No ve, no ve, Franco Acá, acá está tu plata Pará, pará Que vamos a ver ¿Qué haces? Pero hacía falta ahora, homi Ah Con verdolete ¿Con verdolete? Como pidió en calle ¿Cómo pidió en calle? Qué caro que está Franco Che, lo re valoro esto Che, pero venía Ben Affleck por este calle Igual no, no podíamos ser cuotas ¿Sabes? ¿Es plata de la producción o la juntaron ustedes? Gracias, Franco No ve, no ve Alguien que lo ayude Lo voy a comprar Lléveselo, lléveselo Gracias Lléveselo, lléveselo ¿Ve dónde se lo lleva? Guau, mirá dónde lo agarra Ay, lo acaricia Che, igual no me va a gustar ¿Cómo va? Estoy frasco, vacini Yo creo que estoy segura que lo intentaron el de veras No, pero pará No es lo único que hay ¿En serio? Pará, igual podemos decir la verdad Que él de verdad se ofendió Porque queríamos que entre con una careta al rufián Y no le gustó Y no le gustó Al revés Bueno, le mandamos un saludo a Franco Massini Chicos, me hacen quedar como una pene aparte Si yo me quiero hacer la linda de verdad con Franco Massini Que ya él dice Que tengo chances 100% Está completamente desesperado Está muy solo No, tampoco va a quedar desesperado Está muy solo Ayer invité a Lucy a mi casa ¿Ayer? A tu hermana ¿Chateaste? Sí ¿Por qué? Porque para preparar una sorpresa para tu cumple ¿En serio? ¿Y fue? No Ah, menos mal Pero la sorpresa la hicimos Pero la sorpresa la hicimos igual ¿Cuál es la sorpresa? Eyal y Homero Trabajaron un domingo ¿En serio? Con resaca Trabajaron un montón Post doble polenta Ay, no, mentira Y yo quejándome que fuiste a lo de Connie Ay, ¿te das cuenta? ¿Estás sintiendo un poco de culpa y arrepentimiento por ser una Toxie? No, me pareció que había que decir eso Nos acostamos a las 2 y media de la mañana Y nos levantamos a las 6 para terminar Porque no habíamos terminado ¿En serio? Como en el colegio Como te levantabas antes para reposar lo que no habías estudiado A las 6 terminamos esta sorpresa que te preparamos Sí Ay, a ver ¿Qué? ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos? ¿Qué? 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 ¿Vamos a ver algo? Yo no sé nada Un homenaje Ay, a ver Natalia Herzonsky Natalia Herzonsky También conocida como Natijota Paquijota Reinojota La que se coge amarra El burrote Hércula El famoso bigote de leche Es el 26 de mayo de 1994 En el barrio de Flores La segunda de tres hermanas Natalia creció sobreponiéndose a momentos muy duros de su vida Como el tapó blanco del auto de su padre El día que su padre decidió dejar de usar la parrilla El dengue de su padre Y casi cualquier diálogo que hable de su padre Y la posibilidad remota de su muerte También creció viendo de manera completamente abusiva cualquier contenido de Chris Morena En lo que fue su debut en el mundo de las relaciones tóxicas No solo recordaba los diálogos Sino que en sus épocas más oscuras Ocupaba su tiempo creando cuentas falsas de correo Para dialogar con los protagonistas de las novelas Y llegaron a bloquearle hasta 15 cuentas Después de una adolescencia muy complicada Rodeada de fármacos Natalia decidió comenzar su carrera como super influencer Y se enroló en el programa de Iván de Pineda Haciendo su debut en los medios Para traer lo que mejor le sale Las redes a la vida En julio de 2017 publicó su primer libro Titulado No sos voces él Libro que según Wikipedia Da teorías sobre cómo sacar adelante una relación Con consejos que la periodista nunca cumplió En el 2015 hace su debut televisivo en ESPN Redes Y apenas un año después Da un salto definitivo a la fama mundial Cuando decide atajar un penal sin manos En 2018 gana Don Martín Fierro Y en 2019 viaja a la Copa América Sellando su vínculo definitivo con el fútbol local e internacional Apenas cuatro años después se estaría tiroteando por Instagram con jugadores ampliamente verificados Titulares de las mejores selecciones europeas Probablemente portugueses 2020 saca su rap Borré la aplicación Estoy desconectada Me hace bien y siento que por fin no pasa nada Soy una diputada Es cancelada Al poco tiempo se suma al proyecto Luzu TV Es cancelada Dice que no ve películas Es cancelada En 2022 tirotea a Maluma No la cancela en respect Tres años después de hacer un éxito arrollador Natalia decide dejar atrás el canal Y apostar a un nuevo streaming de Argentina Y se suma a Olga Junto con su ex compañero actual compañero Miguel Granados Es cancelada Debuta un 13 de junio de 2023 Junto a Yal Moldavski y Leticia Mewanmore Desde entonces lleva realizados Dos especiales con cobertura total de las selecciones en Argentina Cinco clavadas de visto a cartelín Once tiroteos no sellados con Gastón Edul Una charla en el cuello de Nacho de Gran Hermano Una chupada de pezones Homero Petinato Y siete mañanas de arrepentimiento posatracón Hoy cumpliendo 31 años Porque se cumple año vencido Entonces ya tiene 31 Naty J es Sin lugar a dudas Una referente del streaming argentino e internacional Ya no es cancelada a diario Por su condición de ser una bomba y un burrote nacional Es la compañera de un país Que se levanta a escucharla Para decidir si está mal o no coger entre hermanos Es un especialista en lo que hace Porque nadie puede estar 10 años haciendo algo Y no ser buenísima Es querida, amada y deseada Es bárbara Y quienes no la entiendan Porque solo creen que Naty J es un concepto La pueden seguir chupando Te queremos un montón Un millón Al infinito Y más allá Homero y Ian ¡Ay chicos! ¡Qué lulo! ¡Me encantó ver ahora y llorar! Lo edité hasta las 2 de la mañana Quedó buenísimo Te quedó buenísimo Muy secretos verdaderos Está buenísimo Lo edité yo Lo edité yo No hay algo ¿Qué forro? Me emocionó Re lindo Me reí un montón No sabía Lo edité yo Chicos son re graciosos ustedes Qué tierno Lo edité y bueno Al editarlo lo edité Al editarlo lo edité Y lo tuve que editar Lo editar Le pegaste tu edición Fue todo Tuve que editarlo un montón Le metió edición Duro y parejo Le metió ¿Por qué? Hay un chiste atrás que no lo sé Lo edito ideal Era re simple el chiste Es la única opción que había Era re simple que lo edité ideal No yo pensé que capaz lo habías editado Con una chica que te gustaba No lo quiso editar con Lucy Lucy rechazó Y me dijo No hago una mierda Real me encantó Me había mucha ternura Aparte es muy divertido Y tierno a la vez Gracias Los quiero un montón De verdad Me encantó Gana de llorar Tengo un poco Pero después Me siento pene Gracias ¿Vamos chocolates? Sí Me tengo que sacar sangre hoy ¿En serio? Sí Pero para mí voy a Falta No es hoy Sí No es hoy No es hoy Para mí voy a irme A decir que tenía que ir a la mañana Gracias Son unos amorcitos Y rey Chicos Yo también te hice algo Natalia ¿En serio? Sí básicamente porque vine hoy A principio pensé que me habían dicho Que venga hoy Porque era tu cumple Después me di cuenta Que tenía que venir Un poco a Betular No Te habrás dado cuenta Que no están toda la semana Betular Así que no sé Pensalo A mí me lo dicen a cuenta gotas Eso Nolga Es como Tenés que ir a Paríso Fiscal Un día Son 15 ¿Estás para venir mañana? Te preguntan mucho Nolga Hay veces que me han dicho Estás para quedarte ahora Después de tres horas al aire Sí Se usa mucho La respuesta siempre sí Bueno Nati te escribí esto Ay no Me da un poquito de vergüencita Solo voy a hacer este único disclaimer Porque escribí en serio Y capaz No sé si hay que escribir en serio Sí Hay que escribir en serio Me pintó Mi vida Bueno voy Estoy nervioso Ay no Carta Nati J Hace ocho años que nos conocemos Y hace ocho años que cada vez que subimos una foto Nos dicen Deberían estar juntos Bueno a mí seguro que me lo dicen más que vos Porque sos una bomba Y yo estaría robando La frase puntual es grego Ponete con Nati J Es la frase que más veces me dijeron Respecto de algún vínculo Quiero confesar hoy aquí En el canal de streaming Donde vos te has ganado a fuerza de talento Laburo y ovarios Tu lugar de reina indiscutida Que sí Yo estoy con Nati J Sí Así como escuchan Estamos juntos Quizás no de la forma que garparía un jipeo Acá no hay contratos Besos y les aseguro que Mucho menos sexo Pero puedo con mucho orgullo decir que estoy con Natalia Gersonsky Y ojalá esté toda mi vida Eso te dije el sábado con lágrimas en mis ojos Cuando nos abrazamos post-torta de cumple Ojalá que seamos amigos para siempre Quizás a vos Nati Y a más de uno de esta carta Les dé un poco de cringe A mí me chupa un huevo Me parece una oportunidad espectacular Para expresar el orgullo que tengo por mi amiga Porque creo que no le expliqué nunca El orgullo de ser amigo de Nati J Una pía que se hizo sola Sola de verdad Cuando digo sola es real Hoy en la Argentina Averigüe hay más de 7 millones de cuentas en Twitter Bueno, ahora X ¿Cuántas cuentas de esas lograron saltar de Twitter a la tele con solo 22 años? Empezar leyendo tweets en una esquina de un estudio Para pasar a conducir en cable Luego en aire Ganar todos los premios posibles en redes sociales Ser pionera en el mundo de radio streaming Y animarse en el mejor momento de su carrera A pegar un volantazo riesgosísimo Solamente para seguir creciendo De esas 7 millones de cuentas Déjenme decirles que hay una sola que hizo posible tal recorrido Esa persona es mi amiga Que en el medio de toda esa aventura profesional Se preocupa por sus padres Es mejor amiga de sus hermanas Y es una hermana para sus amigas Y está siempre Les juro que puedo dar fe que está siempre Un teatro, un show, un boliche Prefiere más este último establecimiento Pero a donde le haya pedido Que me haga el guante de guía de Estado Y te defiende como si fuera tu abogada Y te escribe todos los domingos para ver cómo estás Porque sabe que sos un borracho Manija que los domingos solteros Te pegan para el carajo Lo sabe porque es muy empática Y lo sabe porque un poco le pasa a ella también Se habla poco de los huevos ovarios que tiene Natalia Que tuvo no sé por qué Que bancarse durante años y años Que se dude de su talento De su capacidad, de su disciplina Qué suerte lo que le pasa Que es porque es linda Que es por sus tetas Ella se cayó la boca y siguió laburando Hasta se sacó tetas, manga de pesados No estoy de acuerdo con esa medida Una necesidad de quitarle mérito A una pida de flores Que sin contactos ni acomodos A fuerza ir rompiéndola en cada trabajo que tuvo Logró este presente maravilloso Porque repasen y van a ver Que en ningún lugar que estuvo Hizo agua Todo lo contrario Si hasta le fue bien con Luziche en los escandalones Perdón Nati por recordar eso Y la rompió ahí también Dudaron hasta que no pudieron dudar más Llegó Luzu Fue parte fundamental y trascendental De ese éxito gigantesco Y en el momento que cualquier persona normal Diría por fin Ahora sí a disfrutar De que no me rompen más las bolas Y tengo lo que quiero y merezco Ella decidió cambiar ¿Quién carajo se va de su laburo en su mejor momento? No les miento Yo no lo haría Pero yo no soy Natijota Pero está en ella En lo inquieto En estar en una constante búsqueda En tener claro Que no hay que convencer a nadie más que a uno mismo De lo que puede y quiere hacer Y es por eso que decidió saltar al vacío Y el vacío se hizo magia Y en esa magia Hubo una evolución más De todas las Natalias que yo ya conocía y admiraba Se sumaron dos más Que yo no conocía Pero que un poco esperaba La Nati periodista llevando a cabo streams eternos durante las elecciones Y la segunda y mi preferida La merecida La Nati conductora No les voy a mentir Alguna vez pienso cómo sería estar con Natalia La respuesta es bastante obvia Sería increíble Pero perdón Somos solo amigos Vos no hiciste eso vos, pelotudo Lo que no me contestabas los mensajes Pero era domingo, pa ¿Qué querés laburar un domingo? Yo no quiero laburar un domingo Te dije que teníamos que hacer más emotivo Chicos, no sé, Pelén Me encantó, me encantó Gracias Todo el tiempo diciéndome que hagamos un chiste de su culo Estuvo re lindo todo lo que hicieron todos Gracias, me encantó Decíle algo para llorar No, me encantó, boludo Me da un poco de vergüenza Tipo como homenaje a Natutis Pero bueno, nada, gracias Hermoso lo que escribiste Homenaje a Natutis La verdad que es hermoso Yo tenía mucho miedo de que sea muy crinjoso Bueno, a mí me encantó No, y también hay que sacarle a Ale Alguien de 20 años dijo tipo Ay, cringe, está demostrando sus sentimientos Cringe Alguien lo debe haber hecho Hasta cringe, está demostrando sentimientos Son todos unos tiernos, chicos Claro, Grego tiré unas facturas Las facturas se comen, pelotudos Se pagan, no se tiran Grego escribiste re lindo Re tierno Lloré Factos Me siento vircuinia, tipo así ¿Vieron que se secan las lágrimas Como con la punta de la servilleta? Vas a preguntar quién es vircuinia, ¿no? No, no, obvio Hoy en mi cumple no lo hagas Es una de las cardallas Es una de gran hermano Gran hermano Ay, chicos, me encantó, la verdad ¿Cómo va? Es lindo cumplir años Si van a ser tan tiernos Tener 30 sí sabe bien Grego me encantó, de verdad No sé qué más decir porque me da vergüenza Muy hermoso Decíle algo lindo Ya le dije, lo amo Muy lindo Lo amo con toda mi alma Pasa que Decíle algo hermoso No, lo amo, ya sé Decíle algo hermoso Para Es pesado Decíle algo remotivo No, porque no vale escribir Escribir contra improvisar no vale Decíle algo re hermoso Pero no, la verdad que lo amo Grego Grego, mi amigo hace mil años De verdad muchos años Nosotros decíamos como ocho No, me pasó que la idea inicial Era escribir algo Que tenga un poco más de chistes Que se supone que es mi trabajo Pero dije, la verdad que tampoco Uno tiene muchas oportunidades Para decir de verdad Y públicamente Algo que la verdad Me enorgullece mucho Ser tu amigo Es la aposta Es como Es muy admirable Todo lo que ha hecho Nat Y nada Ya hasta lo dije Y a mí me pasa lo mismo con vos De esa sensación Que hablamos De realmente alegrarte mucho Por una Por una victoria A veces no es tan literal Pero por un triunfo de otro Por el éxito de otro Realmente sentir esa alegría Digo Cuando él pelea En el Luna Park Como que lo vi muy gráfico eso Porque era un ganar O perder Muy claro Viste Uno capaz En un show Yo te deseo suerte Y te va a ir bien Te puede ir un poco mejor Peor Y después te puedo mentir Que estuviste increíble Claro Pero ahí era O ganás o perdés On, off Blanco, negro Obviamente después Nada Iba a estar buena la experiencia Igual Aunque hubiera perdido Pero los nervios que yo tenía Como si fuera algo mío Sacada ¿Entendés? Sacada ahí Con toda la gente en contra Y como Cuando lo sentís tan en el cuerpo La victoria del otro Como algo tuyo Como realmente tuyo Ahí te das cuenta Que de verdad es un vínculo Como ya No sé Muy real Con mucho cariño Y con mucho amor Así que bueno Nada amigo Te amo Gracias Me encantó Y aparte son muchos años De acompañarnos De elaborar en lo mismo Pero distinto Y siempre como ahí Acompañándonos Así que de verdad Gracias Es hermoso lo que me escribiste Me quedo corta yo con lo que digo Pero bueno No, no Te quiero mucho Aparte no es mi cumple No hace falta que En tu cumple te escribo Bueno, grite Dos anitos más Dos anitos más Y si no le han encontrado la vuelta ¡Clavá! Basta Ya está Nosotros habíamos hecho un pacto De los 30 Hablando de los 30 Hablando de los 30 Y teníamos 20 Y 20 Boludo 22 Teníamos En los 30 Segan rápido A los 21 Hace muchos pactos Para los 30 Y dijimos Si no estamos con nadie Nos ponemos juntos Tenemos un hijo Y después llegaste a tener Ni un pedo Era ni un pedo Pero teníamos 22 23 Tenía sentido Faltaban 7 años Bueno, ni idea Yo estoy mucho mejor Encarándome de gente Que tiene la edad Que yo tenía Cuando hice ese pacto Claro Pero ahora lo pateamos A los 40 Está bien ¿Lo patean a los 40? Van a llegar igual Y van a votar igual De pelotudos que ahora Pero bueno Lo pateamos a los 40 Y veremos Dueño de Banana Te quiero a los 40 Socio, socio Socio, socio Como mínimo, ¿no? Parado en la puerta Igual para mí En ciertos establecimientos Como Banana Cuando se hablamos un rato Y está bien que así sea Te das cuenta que creciste Sí Yo hace a los 28 A una piba Que me venía a saludarme Porque por ahí te ubica El programa Y te saca charla Y vos preguntás la edad Porque es lo que Uno tiene que hacer Y dice Tengo 23 Y le decías 28 Y te decías Ay, no es nada 28 Y ahora cuando decís Tengo 32 Se queda Hay una pausa larga Que la pausa Como lo que quiere decir Es sos más viejo que famoso Sí, sí Hay un momento en tu vida En donde tu familia O tus desconocidos Cuando te preguntan la edad Dejan de decir como Ah Sí, eso Ya es como Y ahí se quiebra Sí, sí No, y en el mismo boliche Sostené el mismo boliche Durante tantos años Que es algo que medio Nos pasa en Banana No, porque la gente Es que va rotando Nosotros no rotamos Lo raro es el que se queda Pensando que no hay Que no cambió Que no cambió Claro, y entonces yo Sentía que Banana Era un boliche Gente más o menos grande Y ahora siento que No, no Gente de ahí Para abajo ¿Entendés? Como que Banana Era eso Era tipo un lugar Donde iba la gente más grande Yo no tengo ni recuerdo De eso Para vos nunca fue así Ya no hay ¿Tenemos audios? ¿O qué? No, tenemos más cosas Por supuesto Me siento como homenajeada En vida, pobre Y sí, es la idea Porque Betu Si bien no está acá Ay, Betu Dejó un regalito ¿En serio? Obvio ¿Qué? ¿Qué mandó? Que los cumplas Feliz Natuki Te mando un besote enorme Que los cumplas Mega feliz Mega, mega, mega Te extraño Mil, los extraño Mil Ya nos vemos Que la hayas pasado hermoso En el cumpleaños Que se hayan portado bien Los chicos Y te mando un beso Acá Ay, perdón Torpe, torpe Enorme Besote Happy Birthday Qué bien está de barba Lo amo a Betu Para mí pasó por el ¿Qué te puede dejar Betu? Algo para comer La torta Obvio Ay, qué bueno Betu Betu Entra de vuelta Masini No, no, no Ay, no Ay, no Vinieron con alguien y papá Buen día a todos Buen día a todos Ay, quiero llorar Sí, a mi mamá también llora Re pene yo ¿Qué hace Oli? Oli está toda tiesa Oli está toda Diciéndole ¿Qué pasó? Natalia, te lo esperabas Bueno No, o sea, pensé que podía pasar Porque se había hablado Pero yo que en Jimencia No hice más preguntas Dije resuelva a las personas Mami, viste mi lugar de trabajo Sí ¿Te gusta? Qué lindo Jamás pensé tener un micrófono Adelante Qué linda, mami Hay que agradecerle a Lucy Que estuvo trabajando hasta muy tarde Con nosotros para el video ¿En serio? Por eso le quedó así la voz Porque es mi foto, boludo Sí, yo busqué en todos lados En Facebook ¿Tenés la voz destruida por mi cumpleaños? Y estoy medio engripada también Estuvo hasta muy tarde Mandando material ¿Te dio paja un poco? No, no Gracias, porque me encantó el video No, no Yo todavía no lo vi Después lo voy a ver Porque esa fue Mi último aporte fue ese Tipo, 8 de la noche Te dije, pedíle a Lucy Cosas de la infancia Y ahí apagué el celu Lucy, papá Papá también buscó Sí Pobre, papá ¿Todo el audio? Sí Qué raro mi papá Colaborando ahí haciendo cosas Sí Gracias, papi Gracias a todos Ay, chicos Me siento medio Porque lloré Está bien Varias veces lloré Ahí estás re contenta, Nati Mirá tu sonrisa Bueno Bueno, ¿ahí me van a cantar o qué? Ah No, pará No, no, sí No vas a preguntar nada No hablamos con tu mamá Con tu papá, nada Hablemos, hablemos Háblenle Son mis papás ¿Qué les digo yo? ¿Cómo fue el proceso de adopción? No ¿Qué momento decidieron? Qué riesgo, no, fue un riesgo Y mirá lo que nos salió Así que nos tocó No, ¿cómo? No Muy bien, papi ¿Ustedes buscaban varón o querían tres nenas? No buscábamos nada Vinieron divinas Yo, Chocha, con tres nenas Amé tener tres nenas Súper cariñosas, dulces Divinas Nunca pensé que era mejor tener un varón Ni nada, me encantó ¿Dónde nació? ¿Han nacido en el Otamendi o no? En el Otamendi Otamendi ¿A qué hora? ¿Te acordás? Más o menos Sí, a la noche Porque fue medio programado Porque no nací Casi, no, son Creo que nací 23, 48 Que me acuerdo Ella se acuerda, se acuerda No, porque lo averigué Por esa mujer diciendo Creo Responde ella Creo que fue No, porque le pedí Porque cuando una entra en la de la astrología Es re importante Tu obra de nacimiento Entonces le pregunté ¿Qué hora de nacimiento? Me fijé en mi carta a Natalia Y me fijé en mi carta a Natalia Y me fijé en mi carta a Natalia En mi partida de nacimiento Me fijé Y a mí me re molestaba Porque cuando en el colegio Que me preguntaran ¿A qué hora nací? Porque cuando yo decía 23 Me decían Ah, entonces no es tu cumpleaños Y nadie me decía Feliz cumpleaños Viste que en el colegio se usaba eso Y nada, entonces no lo decía Todavía no naciste Uy, 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 uy Estaba muy linda en tu cumpleaños, Lucy Gracias, Verek Me contó Evelyn Que ella te ayudó para sacarme Sabés que yo no me quería ir Estabas complicada Estaba todo el mundo afuera Natalia seguía ahí Yo no sé por qué quería Seguir adentro sola En ese lugar No nos hablabas, además ¿No hablabas? No nos hablabas O sea, bailabas y mirabas a la gente Y nos pegabas Ah, sí A mí me empujabas Me teteabas también Me pecheabas con las tetas Sí, a mí me pegaste un par de pojones Y una piña que dije Tanto, me puse violenta Tenés un montón de fuerza Se ve que estaba contenta yo Sí ¿Le puedo hacer una pregunta A los padres A los padres que están aquí? En algún momento Todo esto que pasó Que fue tan grande Con su hija a nivel mediático ¿Les asustó un poquito? Fue como Che, se nos está yendo las manos esto Sí Acércate más Subo algunos momentos complicados Cuando los haters Y toda esa historia Que un poco nos afecta ¿Cómo se vive en la familia Esos momentos? ¿Te dan ganas de responderle A uno por uno? Sí Yo que tengo Twitter Pero ni lo uso Leo nada más Pero no me pongo nada A veces me dan ganas De ponerme a escribir Pero obviamente Todo va a ser peor Porque mi mamá es pobre La termina parando a mi mamá Me muero yo peor Ahí me pongo mal en serio La verdad que en esos momentos Un poquito No, y supongo que Cuando me ven a mí mal Como esos momentos Y eso ni hablar Por supuesto Los momentos así En donde yo lo padezco Porque se pone groso Es como Nada Me imagino esa impotencia Un padre que Se acostumbró a poder Sobre todo de chico Como tus problemas Se los trasladabas a tus papás Y tus papás lo resolvían por vos Y cuando a él no pueden hacer nada Para quitarte una angustia Exacto Es como medio No sé Debe ser Impotencia Che, cuando se instala Los fines de semana En la casa de ustedes Divino ¿Colaboran algo? O es otra vez Otra vez tiene 16 Sí Está testeando el sillón Testea el sillón Testea la tele Me imagino testea todo Pero no No es que Cocina Dice Te cocine esto O les traje regalos Para el fin de semana ¿Algo? Cuando ella trajo El kit de cosas El kit de ropa Y maquillaje ¿Cómo se sintió ese momento? Que Nati dijo Estoy trayendo cosas Para instalarme Ah, viste que llevé Las cremas Y eso ¿Cómo lo vivieron? Re lindo Nos encanta Qué bien Ah, pero es que les gusta La familia se ha habido Beneficiada por el mundo Canjes O no tanto Sí, alguna cosita No, y llega de ropa Si, desgloso El placar de mi madre Hay como muchas cosas El buzo que tiene puesto Sí, el buzo Yo le digo Mamá, eso también Conta que sí La ve Digo, eso era mío Qué generoso Eso es lo mejor Lo de por la ropa Viste Que gira para allá Y para allá Y compartimos mucho Sí Para acá no No, mentira Mirá la gorrita Sabés que en mi casa Pasa igual al revés Como que mi viejo Mi semana Mi vieja Tenías puesto un canje La gorrita te la di yo Sí Yendo por la positiva de esto De lo grande de Natalia Así momentos que hoy día Che, nos acordamos de Martín Fierro Lo de las elecciones que hablamos acá De estos momentos de Nati De que se explote el pecho de orgullo Que se acuerden Lo de las elecciones fue sublime La verdad que estuvo bárbaro Todos, no solo ella Me encantó, me encantó Estuvo muy bueno Pero estamos de acuerdo Que más que nada ella No Más que nada ella Y yo estaba re cagada, mamá ¿Te acordás? Que era tipo No, ¿por qué me hicieron hacer esto? No quiero Y bueno, nosotros también Nos pusimos bastante nerviosos Porque era Es jodido Súper Era jodido Eran muchas horas Y era, bueno La política que Por un paso mini falso Ni siquiera Ya te matan Y yo estaba re cagada, mamá Yo tengo una pregunta Porque hay un tema Que acá se habló mucho Que es Homero en un momento Hurtó Un producto Una sartén Que le pertenecía a Nati Y en el momento En el que Nati Expone eso al aire Llega un mensaje Tuyo De Néstor No, me robaron el WhatsApp Te hackearon ¿Te habían hackeado? Te hackearon Me hackearon la cuenta La gran ¿Cómo fue ese momento Digamos De decirle Voy a escribir a Nati? Que casualmente estábamos Mirando en ese momento En general Tratamos de pasar Una línea Va, yo por lo menos Siempre traté de pasar Una línea muy respetuosa De determinados conceptos Y cuando veo que algo Me parece Que se aparta un poco A veces Una bajadita Y a veces no Y ahí lo dijiste Creo que no lo pensé mucho No, papi Porque me das manija Vos eso tenés que pensarlo Particador Porque yo que estaba Un poquito enojada Pasé a estar Muy enojada Muy enojada Para qué pasó Yo no lo Quiero Póngame en contexto No, pero tú ves Que una vez Había llegado una sartén Amo que sea una sartén Una sartén Una sartén Que habían dejado para mí Ni idea Y parece que Homero Se la llevó Porque estaba hace mucho Y dijo bueno Se ve que no le importa Le pregunté a Leti Y Leti me dijo Llevará, llevála Y yo dije Natalia Es una estrella No, no quiere una sartén Ya tiene muchas sarténes Que no Tampoco la conocía tanto Ahora veo que no es tan estrella Se lo hubiese llevado Que le vendrá Para mí En esa perspectiva Recién entrado Dije como bueno Capaz ni la Ni la registra una sartén Para mí no fue puntual Digamos con esa situación Sino más Conceptual Claro Que no se suene lo tuyo Que no se suene lo tuyo Que no se suene lo tuyo Claro Claro Hay algo que le quieras decir a un No, no Hay una oportunidad No, me encanta Que me encanta Me encanta y lo admiro Otra cosa que tenemos acá en el programa Después me robé el corazón Sí Ay, callate No me robaste nada A Nati o a Lucy decís ¿Sabían que Lucy chapó con Eyal? No, no Sí ¿Sabían? Sí Lo hablamos en casa todos los días Sí No, pero sí sabían Yo lo dije en casa, no Y con Grego Bueno Listo Pero bueno, más somos jóvenes Lucy falto yo nada más Falta menos Sí Natalia le dijo Me pone muy mal Solo yo no Anotate Homero Que Natalia le dijo el otro día Le dijo Lucy, con todos menos con Homero Le dijo No sé por qué dije eso No hay pruebas Sí Vos estás dando a entender Que yo gusto de vos Y por eso le dije eso Eso está claro Que gustás de mí Que yo no te doy bola Pero no sabemos por qué lo dijiste Porque después Se desactivó el sistema O sea Fue un momento en el que Windows Ya está cargando Ya está cerrando la compu Exacto Y dijiste Todos menos Homero Otra cosa que Que surge mucho acá en el programa Es el tema de que Nati No sabe su clave del home banking No sabe su Digamos El otro día chocó Y te llamó a vos ¿Cómo se vive eso del otro lado? Digamos ¿Cómo es ese momento? Natural Natural En caso es así Para hacer cualquier transferencia Me pide a mí Claro Digamos Vos cuando Llega la factura de Denor Y te llama por teléfono No No la llamo No se entera Ah Ni se entera La hace Pero es un empleo Claro Yo suplei la vela No 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 se destruyó Porque me colgué Yo le pago Para que me administre mis cosas O sea es un trabajo La parte de llamar a papá cuando choco Y todas esas cosas No es un trabajo El rol de papá es gratis Es a Don Orem Pero Es rol de padre Es a Don Orem Perfecto A la grúa Lo peor es que yo llamo a mi papá Más que nada para No solo para que me diga qué hacer Sino para que me diga Tranqui No pasa nada Y para que él sepa la que me mandé Y ya me haya perdonado Dios Para mí Entendés Como que me diga Sentirse contenida Y está muy bien Está bien mamá Por eso estamos Exactamente Y está claro que las dos personas Que criaron a esta persona Van a defender todo lo que suceda Sí, sí, sí Porque claro Y está bien va a decir mamá Porque salió de ahí Con lo toxic Viste que la cargamos Con que es un poquito tóxica Un poquito como Controladora y celosa Por ejemplo yo volví de Rosario Para ir al cumple de ella Y me recriminó Que pasé por otro lugar antes Yo te admiré Yo dije este chico Viene de trabajar de Rosario A la noche Cometí un error enorme Que es cambiarme la remera Pasé por casa A cambiarme la remera Y me dijo Y hizo todo el cálculo De los horarios Y dijo pasaste por un lugar antes Traté de mentir Le dije no, no Vine directo Y me dijo no No me mientas Porque no me dan las horas Y aparte subieron una story Subieron una story Porque pasé a buscar una amiga Y ahí nos fuimos al Es muy exigente Al coso Sí, sí Le dicen ¿Está bien? ¿Ustedes son así también? ¿Son tóxicos? No ¿Y yo por qué soy tóxica? ¿Soy tóxica? Cris Morena Cris Morena ¿Pero vos decís que soy tóxica? Cris Morena en el medio O tengo razón Soy tóxica Pero sos un poco intenso Sé lo que merezco Soy un poco intenso Gran frase Vos sos un poco intenso Un poquito nada más ¿Pero la queremos igual? Y sí Y aparte más Todo lo que miré chiquita También te tenés que hacer responsable ¿Qué viste? De mis consumos culturales ¿Qué viste? Y todo, chiquititas, chiquititas Chiquititas, 10 años seguidos Dos de Floricienta Cuatro de Casi Ángeles Dos de Rebelde Güey Parece que estuviera diciendo facultades ¿Viste? ¿Viste un posgrado? Sí, sí Son títulos Sí, licenciatura Tesis de grado Y sí Fue mucho consumo ¿Y eso te hace así? ¿Qué querés que haga? ¿Querés decirle unas palabras vos a tu familia? No, no Eso no me gusta Eso lo vas a ver en un tiempito Es decirle Qué bueno que le dije Mirá qué linda esa toma de toda tu familia En realidad, claro, ahora parte del plan es que vos digas unas palabras Falta acá, mi hermanita Mi hermanita Mi hermanita Sí El otro plano no está listo Este plano Los dos tíos solteros, pobre Mamá, ¿viste que Dulme trajo flores? Sí, lo vimos ¿Te lo cruzaste? No, lo vimos Inteligencia Artificial Yo le escribí esta carta a Maxi No Chancet Que noble que es el Chancet Sí, no, no Enganchó todo perfecto Me dio la idea Sí, más tierno Más tierno Más golpe bajo Amigos, estuvo rellendo la carta Que llore, que llore Ah, después de escuchala Gracias que vinieron, mami Son un amor Que se organizaron para venir Espero que se sientan cómodos Si les gusta el lugar donde trabajo La gente de acá es recopada Sí Las que vienen Pero también los que trabajan acá Son todos re buenos Bueno, Juli se ha visto en el otro día en la cena Homero no vino a la cena Ellos no vino a la cena O sea, fue algo de música electrónica Ah, bueno No, pero se fue porque le dieron una entrevista con Cataño Así estaba ahí Sí, así tenía la pista Estaba al ritmo de No me importa nada El más, la mandíbulita iba al ritmo Sí, sí, sí Bailaba con la mandíbula Ponés tu bombo acá y marca el beat perfecto, ¿no? Recito Bueno, ¿te soplamos la garita? Sí, dale Soplenme Gracias que vinieron a ustedes Más, los amo Gracias que vinieron Ya saben lo que los amo Así que no lo tengo que decir Y lo importante es que son para mí Así que nada No me quiero emocionar de vuelta Ya lloré Y eso no va a prender No, vas a decirle unas palabras A tu familia Y al, decíle vos No, es tu familia Ya estoy Me canta No te que se apague Dale Que lo cumpla feliz Que lo cumpla Natalia Que lo cumpla feliz ¿Qué pasa la memí que vino el cumple de la mami? Tenimos también a Olivia Vino Olivia A Néstor le tocó el beso con baba de Olivia Que es un horror El beso post Olivia es terrible A mí me ha pasado Viene con data Es fatal Sí, viene con un montón de data Sí, sí, sí No quiero conducir yo Me cumpleaños Dale Natalia Decir unas palabras Tenés que cerrar con unas palabras Está pensado así Es que hubieras dicho Las escribía Julieta Yo la impro no es lo mío No puedo decirte Escribí unas palabras Para tus papás Que no van a venir No, no La verdad tuve un cumpleaños muy lindo La pasé muy bien En la comida La pasé muy bien Me sentí como Viste que lo hablábamos ayer De estar como muy con la gente querida Y a mí mi fiesta Me ponía un poco nerviosa Pero ya como que sentí Que encaraba Con amigos Con los cercanos Y dije Con estos A la guerra Me voy No, tenés que ir a tu fiesta No más Ah bueno, también Vamos a la fiesta Entonces Acepto Y fue re lindo también Que estén mis papás En la comida Porque en realidad Era más de amigos Así más juvenil Me voy a escabezando todo Pero es re lindo Viste como que unir a tus A la gente que te quiere Verla vincularse O por lo menos presentarse Gente que yo a mi mamá Le hablo un montón de personas Que los vea Que los conozca De ustedes mismos Me hubiera encantado Pero Homero y yo no vinieron Pero bueno Hasta el final Sí, sí La marcaba a fuego Palabras Porque soy muy sensible chicos Es por eso ¿No? ¿No es cierto? Pero bueno Se están conociendo acá Ellos son mis papás Ellas luces Ellas soli Ya la conocen Pero nada La pasé muy bien La verdad Realmente En todo mi cumple Y ayer también Que obviamente fui a pasar Mi domingo con resaca Lo de mis papás A tirarme en el sillón Sí, fui ¿Está raro? No, no Está bien Era mi cumple Igual no y medio Que no hicimos nada Yo no quise hacer mi festejo Ayer Porque dije Yo con resaca No soy feliz Y yo mis 30 Los quiero festejar Feliz Con mi familia Vamos a hacer No sé algo El fin de que viene Sí, los festejos Me encanta Pero porque con mi familia No me junté O sea, con ellos sí Pero digo Mis tíos, mis primos La abuela Mi abuela que me queda Así que bueno Nada Gracias a todos A todos los mensajes lindos Que recibí También ahora el chat Que hay mensajes re lindos Amigos, ustedes Qué hermoso lo que me hicieron Me encantó El diario, mero Me percibo re divertido Re tierno Y re amoroso ¿Por qué te reís? Porque vos hiciste poco No, hice poco Hice un montón No, me encantó No importa O sea, yo soy más De poner las ideas Claro Es más el creativo El diario es el que ejecuta El ejecutivo Está bien Acá tampoco Acá te retiraste de toda La propuesta Acá me bajé Acá dijimos Vamos a hacer algo para nada Y dijiste dale Y ese fue tu aporte creativo No, no, no Fue el nombre En el trabajo práctico El video El video fue así Sí Y que le pidas a Lucy las fotos Bueno, el aporte creativo es ese No, pero me encantó Re divertido A veces es poco A veces requiere de poco Quedó re lindo y re divertido Así que me encantó Gracias Y creo que tu partita también Fue muy hermosa Así que gracias A todos, gracias A los que laburan en este programa Todos los días Los amo a todos Vinieron a mi cumple aparte Me encantó que vengan Que se viertan Y sé que ustedes lo armaron Tipo, le hincharon Yo escuchaba de repente El martes tipo Homero, lo del cumple de Nati Susurrando Pero yo medio lo escuchaba Fingía demencia No escuchaba el contenido Pero sé que estuvieron Podemos eliminar el grupo Ya, ya podemos bajarnos El grupo cumple de Nati ¿Sabes qué grupo nos queda a nosotros? El que tenemos con Isa ¿Qué es el otro que estamos ignorando? No, no, no Pero sé que estuvieron atrás de los chicos Para que esto sea así de lindo Que me encantó, la verdad Súper lindo Me da un poco de vergüenza Tipo, hashtag, homenaje en vida Pero bueno, ya fue ¿Qué va a ser? Mi cumple Son los 30 Los 31 no vamos a ser No, no No, no ¿Por qué? Tanto, de nuevo No, no, no Ya está, Nati Yo el año pasado Encima fui la única Que pasó un año entero Sin cumpleaños Tuviste toda la semana pasada Llorando diciendo No hagan nada No hagan nada Para el cumpleaños Me daba vergüenza Pero no la conocen Si pensaban que no querían nada Sí, estoy de acuerdo Chicos Me daba un poco de vergüenza Ellos me querían hacer una fiesta Tipo, que el programa Vengan invitados Mesas, tipo, fiesta de 15 Pero de 30, pues 15 por 2 Y yo a eso dije Me daba vergüenza ¿Qué sé yo? No sé Había que hacer eso Me encantaba Lo está diciendo con una nostalgia Que no pasó Era eso, era eso Estamos para los 31 ¿Y tu novio que te regaló? Perdón ¿Eh? No tengo novio No, joven ¿De qué? ¿Qué? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Me estás queriendo herir? Está entrando No, te imaginas ¿Está entrando? No, no hay nadie para que entre Debe estar en el derpa No Debe estar en el derpa Ahí no renal Que se queda durmiendo No limpió nada No compró nada Es un pago Coco No, Coco ¿No regaló nada? No, no lo vi ¿A quién? No hay Tengo novio ¿Me peleé? No, me maté No, me maté No me jodas Que te peleaste en tu cumple No será por algo tóxico No ¿No será que le dijiste? ¿A quién te dijo feliz cumple? ¿Qué? ¿Te dijo feliz cumple? Sí, ¿de quién me hablan, chicos? Sí, me dijo feliz cumple Y bueno, alguien Algo me molestó Me molestó algo Yo me di cuenta de algo Yo me enamoro Augusto De los gestos Del amor Si vos no sabés jugar al amor Nunca voy a gustar de vos ¿No te parece? Arrancó tóxico Y terminó tóxico La dejamos sola, tóxica En el cumpleaños Queda ella sola diciendo Porque vos me tendías que haber escrito a tal hora Y no me llegó ningún mensaje No, porque si a mí me enamora jugar al amor Si vos no jugás al amor Yo no gusto de vos La verdad me estás invitándose a la puerta Chao, bravo No me gustás ni siquiera Si no sabés jugar al amor Gente que los padres Estás en... Sí Los dos haciendo... Bien, Nati Bien dicho Bien dicho, Nati Así algún día aparecerá uno Obvio con manual de instrucción Muy bien, exactamente Gracias a Ma y Pa que vinieron De verdad Pensé que capaz le da un poco de vergüenzita Pero... Sí, un poquito sí Pero... Pero es que es buena la gente acá Acá en tu lugar Ay, qué linda Y ellos son recopados Aparte Gracias, papito Y por traer a Oli Y tenerla arriba Todo de Pogama Está tranquila Arriba de su abolo Del abolo Le decimos el abolo y la bola Ay, qué pelotón Gracias, chicos De verdad Agreguito, Omi Ellos me encantó Solo más Los amo Y gracias por venir a mi cumple Vos con que te viste Porque te invitiste temprano Bueno, viniste a la cena Por lo de la electrónica Y la droga Y vos Me cambié la remera Terrible Todos fallamos Los amo Sebi y Juli también Gracias a todos A todos A todos acá Y a todos los que Nos vieron el día de hoy Pusieron mensajes re lindos También me mandaron Gracias Este homenaje en vida Bueno, está bien Son 30 El año que viene Te prometo que no lo hago Nosotros nos vemos Hoy es lunes mañana, ¿verdad? Mañana 8 de la mañana Gracias a todos por estar Los queremos mucho Chao Soy Franco Bassini Como va Y te doy un beso Como te mereces Explicaciones Yo le canto mis razones Es una garcha